Estamos locos de remate, estamos locos de remate Estamos locos de remate, loco, loco de remate, loco Ya no hay más colgate, estamos locos de remate, yoko Como esa, como esa, como esa, no es la calora hermano Tengo la calora de papo, estamos todo arriba Estamos comprando tabaco, ponga el chepinchazo en la barriga Tengo agüita aquí, por supuesto, agüita fresquita Bueno, más de fresquita ya, regulera, ¿eh? Grande, muchas gracias por ese mensaje bonito, de verdad Muchas gracias de corazón Hijo de frute, ¿cómo estamos? Tempranito, ¿no? Tempranito Sí, la nueva tempranidad, ¿no? La nueva tempranidad, ¿no? Amo y mi merino, bueno, ¿cómo está hermano? ¿Cómo están mis people? Llegando desde el kioco frigo Llegando desde el kioco frigo Yo nunca la traiciono como figo Tengo cosas que contar en mis archivos y no recibidos Estoy enfrente y nunca se los pido Y con los sentimientos negativos me la pido Me la pido Elevo la mano Ey, profesor, no estudié Estuve de verano, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah ¿Cómo está mi gente buena? Noche de canalleo Las cosas como son, hay que admitirlo Hoy es noche de canalleo ¿Cómo ha quedado, Betty? Ustedes sí que sois máquinas La rebelión de los máquinas Yeah, yeah, yeah Yo, yo Bien de Bellacoso Bien de Bellacoso Bien de, bien de, bien de Bellacoso Desde que tengo el Prime, ¿0-0? Ah, shit, bro Desde que tengo el Prime, todo es más bonito, hermano Es el premium, quiero decir El premium del YouTube Es precioso, ¿eh? No pasa nada, hermano No pasa nada Habrá partidos mejores Desesperado Oh, shit, oh Entro por el lado Falomir, no Tú lo tienes tan pensado Existir, un no pasa Esto es como gas mostaza No tengo un perro, tengo un Rayquaza Shit, gente que es de raza Estamos fumando tumbas en la terraza Yo sé que están terrazas Yo sé que están Sunboy Después de ese petardo Cabezón me como chipsa hoy Marcando como Rodrigo Ando mientras que piso algo blando Digo, no quedan testigos Mírate al ombligo Tienes pelusilla Quítatela, hermanito Viendo a Carmen Sevilla Cuando ganaba su equipo Mira, prototipo Monstruos que quitan el Ipa Ahora Ni pasan para limpiarte Vuelta en lavadora Dominando como en República Me dice Pública Eso que tienes dentro Soltad Voy para el centro Y todo huele a vomito Y a frugal No tengo el hábito Sin dómito Me siento un domino Me siento el chico Que te domino Justo cuando al saltar Hola, ¿cuánto tiempo Poteza? Y en la mesa Pa' cenar Ensalada César Sé que pesa Cuando el sentimiento Se sopesa Sé que sois tu Julio César Sé que esto propesa Sé que es blanco Como oro pesa O como una compresa Sé que después de traición Le besa Oh shit, oh shit Comiendo moe shit Estoy jugando como Dallas Lucas Township Me dice Poshit Estamos ganando Todos los partidos Y cuando saludas Sale equipo Creo que ya me he ido Tipo IMA Estamos como el Yemen Y ese desierto Que gente salió del semen Ahí está mi hermanito Chibi Llegando en nave espacial Bienvenidos al salón Del estilo fenomenal Mejor que unos macarrones de feria Después de la borrachera Y la cosa seria Después del saltamonte Se te rajaron las medias Yo soy el tipo más normal Pero supero las medias Aunque en mi D.I.A Soy una deidad Y tú tienes pinta De currar en el media mar Dime Soy el machete que no gime Se corre en la mente Igual que el rímel Es diferente cuando exhibes A un cisne en el cine Chrysler siguen Me dicen dale ya Con un pilot pa' pintar Mira mi cabeza Va a piramitar Justo a explotar Tiranitar Y a tiritar La noche es muy confusa Abro mi blusa al cantar Porque soy camarón Sin ser de la isla Me comiendo el cabezón Mira que frasón Como un cisla Bob, Kose y Isa Me dicen Alberto, isla Cada frase mía Es la consigna Saca tu maleta Comiendo petacetas Y risquetos Y un foto en la carpeta Mientras que falto el respeto Es como los capuletos Con Romeo y Julieta Tengo un amuleto Yo sé que el corazón Aprieta cuando estoy muy quieto Jesus Christ Bye Te metes fuerte Como entrenos De Bye Estamos contentos hermano Estamos risi risi Como el niño de kinder bueno Está guapa la camiseta ¿Eh Chibi? Pues me compro al conjunto hermano Conjunto Adidas Me ha afeitar el tobillo Con un hidropedate Cuida con eso hermano Oh my god Tostadora veloz Muchas gracias Con esos 17 mesazos Mi rey Gracias de corazón también Y mi Chibi por aquí También 36 hermano Madre de mi vida Gracias mi rey Tengo unas ganas De comerme otro De este envuelto En lechuga hermano Tenemos que hacer otra Tenemos que hacer otra quedada Para comer Como los reyes En el cubo El señor Hay que ir al cubo a comer Eso no tiene sentido Eso es una locura hermano Se come como los cristos Se come como los cristos En Semana Santa En Infa de Lagú Muchas gracias por esos 21 meses También de verdad Muchas gracias también Por ese ratito Que te pasas por aquí Oye cuánta gente Esto que es Gracias Juanma VL86 Como siempre hermano Casi 30 meses por aquí Qué locura Estáis todos aquí apretados Yo con el pecho inflado Aquí hermano Con el ventilador pingüinero este Que ya más que enfría Lo que hace es calentarme la oreja Stitch con rizo Muchas gracias también Por ese casi año Por Dios No se acabará ya el verano Quiero ser pingu Yo también Pingu state of mind Siempre Bueno el verano Ahora hablaremos Yo creo que hoy va un poco De modo despedida De verano Podría ser Aunque todavía queda calor Muchas gracias a todo el mundo Que se viene por aquí Estás peluche Me gusta eso Estás peluche Estás guapo Estás guapo Estás guapo O sea las gafas están guapas La verdad Las cosas como son Son gafonazos Además veo súper bien No tengo rutina en horario Tío Y más de vacaciones Málaga Empató ayer No en Málaga No Vamos Málaga Para arriba hombre Mejor empatar No que perder Digo yo Hay que ir rascando puntos Donde sea Con las gafas de Morfeo Escuchando las orejas De Van Gogh En el recreo Pintando un cuadro De Van Gogh Recreo En mi cabeza No es confusa Yo era el niño Que masticaba Ese grefusa Demonio de blanco y negro Entra por mis ventanas Mientras que soy Superman En viñetas pintadas por tramas No sé qué tramas Pero sé que algo guardas dentro Es como verte andando Con el móvil al 2% Y llegando al punto de encuentro Zona caliente De la droga Del tú De la Moga Corre rápido Que llega Yoda Que llega Hulk Hogan Contra el Dread Gigante Con muchos billetes en la cuenta También te sientes importante Pero ¿Quién está a otro lado? ¿Y quién te da su amor? Modo de aciturno activo Si soy yo Es un búho en un árbol Mármol frío Que me conquistó Desde que era crío Como Jack Cousteau ¿Quién te custodió? ¿Y quién? Entró como una Katsuki A Kupi Me dicen Adri Estás blanco Parece Snoopy Upi Eres antiguo Como hablar de Maxis Y de Groupies Todos dicen como Ralph Wigan Chupi Rupi Como Joaquin Lukey Luke Stamp Luke Strike Mi freestyle es un permaban Que dirán Coca-Cola Para medir lo que estás pasando Tú en la aceituna En la cerveza En la caseta Y sin más colas Cardamomo en mi petardo Somos monos Con más wifi Me siento balro Que estamos aquí Smoking Kifi Chifli Están buscando a Guifli Pero sin el Zatu Y yo siendo un pájaro En plan Zazu El cielo azul pa' un rato Los chapos El móvil sin dato Y sin botellas que brindar Las estrellas me cuentan Cositas que yo no te puedo Ni soltar Comiendo la casita Con más maldad que Jafar Mientras que me siento Jesucristo Me has visto andando Por el mar y tal Podría ser mucho más Que marital Y marinar Lo que te vas a cenar Y sin marino Que podría zarpar Estamos acomplejados Con el coche mal aparcado Pero yo estoy contento Tumbado Viendo la cama El internado Y claro Internado en su pecho Saliendo por la ventana Se me derrama Can parte de ese drama Y ahora que me trama Ahora quiere tenerte Una canción Como Juanito Valderrama Saltando Cantando saeta En el balcón Cuando llega la mama El pelo El pelo se extendía Como si fuese paté Hago un demi-plié Soy skater de 2003 Caro como el aceite Me vistes un deleite Y no sabes ni el porqué Bof B-O-F ¿Quién soy yo? Hago oh-oh Con el café Mirando al jefe Y digo Pro No quiero aguantar Ni un segundo En esta mierda La pared es de cristal Nadie recuerda El freestyle El parque Los porros de hierba Y tal Como si fuese Te falta tefal Como si fuese Y a comprar rigal Una nube congelada Pa' ponerme a improvisar Que me escucha Hasta en el bar El abuelo borracho Que está enganchado A la cocaína Y a Ron Brugal Que trata mal A su mujer Dice que la ama Pero eso no es verdad Tengo que saltar De la cama Wake up Niñato Como el de la osa Solamente disparo el plato Simplemente soy La mierda más poderosa Por un rato Como Silvia Hatton En pasapalabra No soy Voldemort Pero a veces Corazón te suelto Una bada cadabra Y acá Soy un yacas Del sentimiento Enrique marcó Marcó Y ganó ese encuentro Lo siento Smoking porrito Sentado en la plaza Mientras que me bajo Canciones de rap En español Por el caza Tú no me cazas Porque soy libre Como un gorrión Porque estamos aquí Como si fuese Nueva York Porque estamos aquí Como si fuese Japón Con el mismo viejo La misma plaza Con la misma sensación Hermano Suena un piano Y ya nos vamos ¿Te imaginas Un directo de 20 segundos Hermano? Vámonos Mis reno Bueno Mañana te estrenas Bueno Tú no te estrenas Te estrenas el rubi Pero mañana tú Gracias, gracias Mañana hay liada ¿Eh? Yo mañana no puedo ir Hermano He tenido demasiadas cosas No he parado Y mañana encima Tengo un día Mañana tengo un día histórico Ahora Ahora os contaré cositas Pero es que no puedo contar cosas Pero es que madre mía Madre de mi vida Cuando sepáis Yo Oh Tuli Estamos como el disco de Truli Estamos enfrente de ellos Me dicen Puri Estamos con el reno Pinchando con rubi Rap clásico Que se muere dentro del plástico Que sería como el T-Rex Andando en el jurásico Es un diplodocus Pero al rubi con las manos Es la nube en el cielo de Goku Ahí están mis hermanos Me como una hamburguesa Como la pal de un Bulbasur Así se hacen las cosas por acá Calambur del sur Dime tú Tengo el Belzebú Como si fuese Luffy Oh shit Me dicen Adri Porque estás en el Casti En taxi Hey Taffi Quiero ir a mi casa Por supuesto Te ponen a la espalda Verde como el Guasa Y yo tan apuesto He hecho el resto He hecho el texto Como salsa pesto No tengo pretextos Ni nada Pero con mis hermanos Me encanta cenar Cerveza y rap No hay mucho que contar Simplemente anotar de tres Puedo ganar tus partidos Como Larry Bell Reggie Miles sin ser Pel Soy esta mierda Que te hace en tu cabeza El Jingle Bell Me viste la Cruz Verde Corriendo detrás del Churumbel Todos me muerden como un perro Y yo soy un pez en el agua Me encierro por mi cabeza Incluso podría estar por Nicaragua Podría estar por Venezuela Por Chile También en Argentina Podría estar en tu subidón de Coca Podría ser tu cocaína Podría ser el juego de la Oca Sin ser Milioragón Pero me toca Como ese bazooka Que te dispara justo al centro Del corazón desboca La boca está bailando Pero tú estás parado En el mismo tempo Hacerlo conmigo Es estar todo el día contento Y hola, hola Me gusta hacer esta mierda Que otro surfea a mi Hola, estás leyendo el hola Es la pantoja con esponja Pío baroja que te mola Otro que quiere la rola Y que habla bien con toda la droga Te hace falta más pastillas Para abrirte Te hace falta esa línea Para divertirte Yo sé que Dios existe Porque Dios soy yo Y hace tiempo ya lo dijo el follón Salgo de una caja de cartón Como un gusano de seda No sé qué mierda tienes dentro Pero esa mierda se supera Conmigo están cantando Teniendo teras Pero no tienes tantos teras Porque al lado mío Te quedas como 50 megas Chau 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 ch Vaya base, tú. Vaya base, también te digo, picha. Handiwandi, vaya nombraco, eh. Vaya nombraco, Handiwandi, tú. Uh, esta suena bonita también, eh. Es el diablo. ¡Oh, mi Dios! Yo saco las bases del desierto del Gobi. Jugando con los orcos, matando a los goblins. Comiendo goblins, comiendo a petinas. En casa depresivo, viendo la que se avecina. Las gafas de sol no tapan un sol que te plasma. La tele es grande de plasma, pero nada te basta. Entra asma, cae caspa, se te cae el cabello. No aprecias lo bonito de la vida, obvias lo bello. El huesazo, tirando ese mate. La vida es solo un paso, o del paso no es tomate. Me dicen, tómate tu tiempo, descansa toda esa mente. Es el relevo del relente, es el odio de la gente. El sarro de los dientes pa'l morder. Cada revólver, cada frase, al amanecer. Cada base que yo elijo, cada base que yo elijo. Yo me siento el niño guapo, el barriero y no el tampijo. Salía de mi casa con el chaquetón y con el poca. Veía a John Kies en el barrio con mierda rodeado de moca. Jugábamos a la mosca en el recreo, bailando break. Y me acuerdo la época de compañeros y del batido, ok. Me acuerdo de Vince Carter saltando enfrente de Frederick Ways, de Wade Wilson. Me has visto con el balón del Wilson a las seis. Jugando baloncesto con 40 grados encima. Y me sudaba tanto el cipote como a ti la fiesta y la cocaína. Y ahora soy parte de mi pasado, pintando el futuro. A veces me sentí un fracasado y lo mandé a tomar por culo. Otras veces pinté colores encima de ese espacio oscuro. Otras veces no sé si será yo, te lo aseguro. Y si soy más que una frase, si soy más que la música. Si soy más que ese rapero Pussycat que busca un jacuzzi ya. Un coño que comerse, divertirse, droga pa' drogarse y olvidar. Yo soy parte, ínfima del party y del parque al cantar. Pura calle, chavales haciendo improvisación. Enlazando cada frase, cada renglón desde el fondo del corazón. Como la ropa sucia en la silla de la habitación. Como ser un pequeño cervatillo y transformarse en un dragón. Sentir que explota el vagón. Sentir la bola gigante que Indiana Jones podía matar y aplastar parte de su esternón. Soy yo en mi precisión, como tu padre viendo una procesión. Procesa esto por dentro, son barras, son metalón. Me siento Togemon. Porque soy voceador del sentimiento. La feria me ha gustado, hermano, y eso que no he oído ni un momento. Los polviadores tan contentos. Señores con honores, horrores, olores, un templo. El gorro ardiendo, murakami. Cada frase pa' mí sería una cara facing to kami. Escuchando al kami, comiendo algo de kami helado. El frigo, claro que lo pido, claro que estoy tan lado. Estoy en una playa que yo pinté en un cuadro y no existe. Estoy en mío, como el espejo, contándome chistes. Desde que era un crío, con chanda al quipsta. Odiando que me salga un quiste. Espera que el artista existe. ¿Viste? Soy el bistec o también el arroz con pollo. Me viste por la calle mentalmente como chiquetete y racco el pollo. Comiendo donetes saliendo del dollo. Mentalmente me lo fofo. Do remifasol, me siento fofo, fofito cuando escojo. Mis brazos se alargaron en plan manutebol. Estoy hasta la polla de este calor. Le insulto al sol, incluso el sol me devuelve el insulto. Me dice cabeza llena bulto. ¿Por qué eres tan culto? Porque salgo del culto o del bulto sos. Comiendo arroz y mirando por la ventana. Me dicen cosas bonitas, pero ninguna me llama. Pero si los ojos cuando conectan, conectan en la cama. Conecta cuatro, soy un gato, me quedan cuatro. ¿Qué trama? Sí. Cabeza llena bulto. Estamos en la playa del bulto. En automático, hermano. Del bulto bars, ¿eh? Gracias, gracias, de verdad. Muchas gracias, todo el mundo. Vamos ahí, 17 duques. Muchas gracias por esos 21 meses, hermano. Le mando un besito gigante. Le adoro. De verdad. Arre, arre, perdigón, el aquel arre de Goya. Comiendo mis sentimientos igual que un chupachuque de Goya. La calle de Goya, la calle te roba, la calle te escupe, la calle te pisa. Me acuerdo en la plaza Cervantes borracho pidiéndome cajas de pizza. Salía con la manda a robar, a robar vasito el tacobel. A cantar yo me acuerdo a las tres. Con maldad, pero todo el mundo bien. No me siento tan rico y tan pobre. Yo me siento un pájaro libre. Es para el fin del día que cobre. Y en el sobre me dicen que vibre. Conviva. Estoy enfrente de ellos como andando en la avenida. Yo sé que los ríos que tenemos por dentro conectan y llenan de soliva. La barca va a salpar. Calderón de la barca al mar. Otro que fumaba tabaco palmar. Esta mierda sí te va a hacer palmar. Entreno con calor. Soy el focón de Pingu. El focón me apuntó. Yo iba en una Nimbus. Es Harry Potter, Ron. Precision si me extingo. Escuchando a tu Mingus. Comiéndome una Findus. La sartén me aprieta. Los dedos se van. Esta vida es prieta. Me dice que na. Esta mierda es buena. Yo soy permaban. Y tú vives dentro de tu tortilla land. Los ojos con lágrimas van y za. Las páginas van pa' pintar. Como Vanny enganchado a beber y soltar. A olvidar. Esta mierda acaba de empezar. Soy un robot diseñado para amar. Ando por tu lado y me siento Aymar. Jugando en el Valencia. Tengo que amar. Pero amar resulta que es otra ciencia. Y tengo la correspondencia. Trae la carta como la lechuza. Sé que cojo el beat y abusa. Con trajes de Yakuza o trajes de puso. Dime que te puso. Dime si te excusa. Dime si te quieres de verdad. La calle tiene cosas que tú puedes olvidar. La calle tiene cosas muy bonitas por detrás. Después de una rosa te podría apuñalar. Y pasa tantas cosas que tú quieres contar. No tienes lágrimas para llenar ese vaso. Solo es un fracaso. Hácelo como yo porque soy el que paso. Eso es lo mero. Yo suspendí ciencia, eh. Vengo desde Lomina. Tengo el pecho ya, hermano. Que parece que vengo de la maratón del corte inglés. Pero es que son muy bonitas las bases. Artamira, hermano. Estamos en la cova de Artamira. Hostia, tú. Qué ganas tenía también de hacer directo, eh. Yo voy al FNAK, Tyler the Creator. Estamos como el Héctor. Robando una PlayStation dentro de una caja de Cali Oxi Action. Está blanco, Michael Jackson. Esa camis está guapa, en verdad. Más guapa estás y te la suda la Adrián. Ponte la que se te queda como una magdalena. Todo bien pegada. Me quito todas las penas y me frena. Suena crash y el coche yo no avanza. Tengo puros sentimientos que se clavan dentro como lanzas. Sé que tú me alcanzas. Esta base a mí me hace votar. Como tú votas los partidos que te va a engañar. Salgo para acá y no me queda ni un tepo. Estamos como locos y una firma del cepo. Gente que se cree que tiene falta el respeto. Yo tengo hechizos de mi mago y mato a esqueleto. Jugando un poco de juego de rol en el Baldur's Gate. Si me veis con 3-6 soy yo. Me compro un jersey, poca fiesta sin Dios. Voy todo el día montado en un avión mental. No estamos en Nueva York. Estamos en Marte Rico, Puerto Rico. Sí señor, soy el puto Bad Bunny andando por la palmilla. Me dicen Okolumi, me dicen Camasarilla. Otro que quiere encender su alma como si fuese cerilla. ¿Qué pasa cuando pase cuando otro demonio lo pilla? Habla de un coño pero el coño tiene la villa. Los días de otoño comiendo natilla. Sí soy yo el que robó su silla. Quiero ver esta mierda buena como el sol te brilla. Quiero hacer esta mierda depresiva que se vuelva alegría. Estoy andando por el centro de Sevilla. Y se me derrite todo el alma. Me dicen Sergio Dalma, salte ya. Como ese Dalmata que no para de ladrar. Estoy así como esa rana que no para de danzar. De la mañana para la noche en un coche empiezo a bumbear. Y solo tú me haces vibrar. Solo tú me haces. Estamos sudando y eso que no es el gimnasio. El gimnasio es ocasión mental. Tú me haces vibrar. Y tú me haces vibrar. Y tú me haces vibrar. Vibrar, vibrar, vibrar. Y tú me haces vibrar. Como Jerry West, es best. Me deja la cabeza como Kanye West. Con la capucha puesta y eso que es verano. Me acuerdo cuando ocurre pa' en verano. Me miraba los callos y le ponía nombres personales. Incluso apellidos, tu te has ido. Parece hasta el avellido. Y lo sabes, si yo me he pedido. Es Screensaver. Chavales que son screen tales. Sí, tales de Mileto. Gracias por la gente que se pasa. Y aquí muestra su respeto, su amor. Su flan, su postre montero. Soy mitad chachaterino. Llenao de raperos. Muy buena a todo el mundo. Yo no creo en el político. Sí creo en el vagabundo. Tiene cosas que contar. Y sabe lo que es pie de calle. Como el que va en farlopao. Y se abre el amor en través. Yo, 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 yo. Gorda, gorda. Se me ha quedado el coche tirao en la chapa. Se me ha quedado el coche tirao en la chapa. Gorda. Gorda. ¿Tú qué quieres? ¿Plaza Mayor o Molle 1? Dímelo. Pues no sabemos lo que queremos. ¿Cuánta razón? Se me ha quedado en la gasolinera de la Zana. En Alaska. Se me ha quedado en Alaska. Yeah. Yeah. Dale, Mayur. Un besito. Amor de caseta. Amor de caseta. Ella vive en una caseta. Ella vive en una caseta. Amor de caseta. Amor de caseta. Amor de caseta. No me siento feo. Le como la cheta en la puerta del palmeo. Vienen los enveos y me arrestan. Me ponen las esposas. Y digo no te enfarpe, hermano. Que esa es mi esposa. Llevamos para casa. Un piso, un teatino. Tenemos cinco niños de mentira. Y se lo digo. La vida es eso. Ser testigo. Laura en postigo. Al postal. Me gusta con el código minal. Estamos jugando el busca mina. Y ella me busca en las ruinas. Cada frase mía significa una aspirina. Ella me da besos en la autoestima. Y sube la queratina. Creatina. Ella es creativa si me tira. Me suda el cipote sus amigas. Mira, me la como como si fuese un plato de miga. Amor de caseta. Donde viene toda la policía. Pero da igual porque aquí hay sangría. Sangre fría. Papo, papo. Amor de caseta. Mi bicho y su papo. Mi bicho y su papo. Comiendo a feta. Como si fuese en petaceta. Solo un rato. Amor de caseta. Amor de novia. Amor de cochechoque. Amor de noria. Amor de tirachina. Amor de aspirina. Amor de caseta. Feria y cocaína. Amor de caseta. 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 No, estoy sudando como un atleta. Estoy sudando como un atleta. Con amor de caseta. Comiendo un poco de panceta. Y secreto ibérico. Amor de caseta. Pauperrimo. Me siento como un perri. En los mitos rinco. Amor de caseta. Cacharrito en los domingos. Amor de caseta. Y peleamos en el Plaza Mayor. Lo hacemos de corazón. Pero nadie nos rompe esta conexión. Amor de caseta. Con un plato combinado. Con los viejos sudando, bailando justo al lado. Amor de caseta. 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 Como en el parking del plica. Amor de pasa. Como si nadie me explica quién llega pa' tu casa. Estoy abriendo el WhatsApp y me ha hablado el patica. Amor de caseta. En un parking discutiendo. Pero luego abriendo como la Nintendo. Cuando te veo te prendo. Tengo un duende dentro que canta flamenco. Después de la feria de la noche vamos al centro. Y contundentes comemos más churros. Contigo me lo paso increíble. Nunca me aburro. Siempre me caigo del burro. Me levantas y me petas. Porque tú y yo tenemos amor de caseta. Amor de caseta. Amor de caseta. Amor de caseta. Dame, dame algo pa' beber. Dame, dame algo pa' beber. Ya me encuentro muy mal. Porque tus besos me saben a cartojar. A, a, a cartojar. Amor de caseta. Lo que empieza mal. Termina también mal. Pero empieza bien. Amor de caseta. Vomitando en el tren. Amor de caseta. Donde nadie nos ve. Comiendo una lechuga mezclada con avegrén. Amor de caseta. Tú te sientes bien. Amor de caseta. Peluche en tu sostén. Amor de caseta. Amor. Amor. Uh, uh, uh. Amor de caseta. We, we. Amor de caseta. Amor de caseta. Tira. La, 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 la. La, 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 la. Amor de caseta. Amor de caseta Amor de caseta Amor de caseta Ahora viene Rafael aquí Amor de caseta Amor de caseta Y viene Manu Tenorio Y viene todo el mundo Amor de caseta Después de feria volvemos, ¿vale, gorda? Después de feria volvemos Para Navidad, bomba, gorda Me lia con tres en la feria ¿Tú con cuánto? ¿Volvemos o qué? Yo qué sé, para ver series fresquitos Tapaditos y con la manta o qué Grábatelo de una, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado 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 con el amor de caseta, ¿eh? Que puede ser hit el verano que viene Para el frío, ¿no, gorda? Cuidado con esa, ¿eh? Cuidado con esa, ¿eh? Me guardo la base por lo que sea, ¿eh? Que calor tengo ya, hermano Es que esa puede ser también un amor de caseta, ¿eh? Tengo una gana de volver a poner el autotune aquí, tú Cuando ponga el autotune que va a ser ya Así que me voy a pedir el cacharro ya para el autotune Os vais a... De verdad, os vais a querer quedar aquí Cuatro horas escuchando versiones de amor de caseta ¿Acordáis la del Plaza Mayor, tío? ¿Dónde estabas esa, la del Plaza Mayor, tío? ¿Dónde subí yo la del Plaza Mayor? Ah, tío, ¿cómo era esa canción, hermano? Que yo la subí La voy a buscar Esa la hicimos en directo, de hecho, vaya Amor de caseta, tío Es que típicas mierdas que te salen ¿Me busca la del Plaza Mayor? Esa salió en directo hace ya pechada, tú Pero esa me gustó, ¿eh? O sea, qué calor, hermano Es que ni a las 10 de la noche, tío Qué barbaridad, ni a las 10 de la noche, tío Qué locura Qué locura, hermano Qué va, yo no encuentro esto ni borracho, ¿no? Ah, claro, es que lo he puesto mal Lo voy a encontrar, hermano Por mi abuela que lo encuentro Ahora, la versión entera no sé yo si la vamos a encontrar 2021, esto no es Ah, ¿dónde tengo yo eso, hermano, tío? Uff Me encantaría encontrar eso, tío ¿Aquí puede ser? No Es que tenemos la versión La versión real, tío Que la versión real es increíble Pero tenía un freestyle Ah, qué putada, tío Qué putado uncio, ¿eh? No A ver si en el Instagram Claro, es que es imposible, tío Que yo en el Instagram encuentre eso Hay dos vídeos nuevos de... ¿Sí o no? Pues lo vamos a ver ahora Hombre, ¿menú por la noche? ¿Menú del diván por la noche? Sí, pega No, y cómo tengo la frente, hermano Basta Basta, chicos Basta Voy a buscar la versión del Plaza Mayo Por mis muertos Si la encuentro Yo creo que la puedo poner Por lo menos Es que yo creo que la subí al Instagram, tío Ahora tengo ganas de escucharla, tío Por cojones, ¿sabes? Ahora quiero escuchar por cojones Ahora se me ha metido la cabeza, tío ¡Tazis! A ver ¡Tazis! Espérate Aquí está Llevo las gafas, tío Llevo gafas de tren, tren Porque mi marido no me... ¿Esto dónde coño? Lo he encontrado Lo he encontrado, lo he encontrado Espérate, espérate A ver cómo me paso yo esto, tío Qué maravilla Lo encontré, señores Es que hay que... Un poquito de búsqueda Un poquito de paciencia, compadre Y se encuentra aquí de Unai Simón Se encuentra de Unai Simón Eh... Compartir Vamos a compartirlo ¡Se encuentra de Unai Simón! Vale Lo me lo he pasado hasta por mail Bueno, contarme De mientras me estoy pasando esto Que está increíble Eh... ¿Cómo habéis vivido... La feria? ¿Cómo estáis con la feria? O sea, ¿cómo ha habido la feria? Porque ya no hay feria, evidentemente Allí vi un pavo Que se parecía a perro flaco Olvídate, hermano Eso tiene que ser maravilloso, ¿no? Eso tiene que ser la hostia, tú Bueno Hoy hay que tratar una cosa importante Que es que Para un malagueño medio O malagueña media Cuando acaba la feria Termina el verano ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando termina la feria Termina el verano 100% Esa... Esa mierda ocurre siempre ¿Vale? Mira, aquí está el tema Un piso piloto En la feria De Alaurín Peluches de Dora La floradora Es pa' ti Te amo con todo Mi corazón Voy en patín Te recojo Del portal Y dice Oh my lead Yo beso Tus leads En ingleses Labios Te pongo flamenco Ahora, ahora Ahora, ahora Solo un temazo, hermano Muchas noches Parece el batmóvil Te pinto sin el boli Te llevo a Teatino Va pa' lo pobre Con alioli El autotune Es demasiado, hermano Me da dolores de cabeza Pero no puedo parar Dame un paracetamol Vamos a Plaza Mayor Voy a matar A todos los del barrio Porque quiero yo Tu amor Dame un paracetamol Vamos al Plaza Mayor Auténtica maravilla Feria, Row y Caloaya Me gusta ese combo Me gusta el combo ese Había unos cuantos Había el Row Por lo que tengo aquí entendido Un poquito de Row Había No hay fecha No hay fecha No hay fecha de álbumes Si, se confirma Lo he dicho hoy No No vengo con un solo álbum No vengo con un solo álbum Vienen dos Vale No voy a decir más Pero vienen dos álbumes Y van ahí Más o menos Cercano en el tiempo Vale No puedo decir más Solo puedo deciros que La quebrada que vais a sufrir En el cerebro Acordaos Vale Acordaos perfectamente De mis palabras La quebrada que vais a sufrir En el cerebro Va a ser loca Va a ser jodida Yo voy avisando Para que hagáis el cuerpo Pero ya está Solo os digo eso Viene como cuando Te compro un pack 2x1 De algo Vale Pues va a venir Muy gustoso Muy bonito Con muchas cosas Da miedo Da miedo La verdad Yo estoy ahora mismo Con unos tembleques de pierna Hermano ¿Tú quieres un YouTube? Hostia tú Por lo menos un desmayo Hermano Un desmayito Un desmayo leve O sea una lipotimia Algo así ¿Sabes? Si eso va a quedar Yo lo digo de verdad Que eso va a quedar El cerebro como Homer Con el lápiz clavado De verdad Tiempo al tiempo Un poquito de paciencia Pianito de fondo ¿Vale? La conocí en el Carlos Vaya 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 Venía con loca de raya Con el pijama de la raya La conocí y dije Esto es de coña Cuando me agarró la mano Y fuimos para loña Mollete antequerano Es un mollete antequerano La conocí en el Carlos Vaya El doctor me preguntó ¿Qué pasa en su cabeza? Si le explota el corazón Demasiada cerveza Mezcladita con el ron Estamos intubados Sin conocer la presión Y en el pasillo Ahí vi a esa princesa En el pasillo Me explotaba la cabeza Y me dejó en coma En coma En coma Esperando a que la coma Ella me borra Sin goma Sin goma Y me siento maradona La conocí En el hospital Había una cola maligna Y no paraban de gritar Grande Inzarcos Grande mi niño Por esa suscripción Mi rey Gracias por esos siete meses La conocí en el Carlos Vaya Nuevo temazo En la radio La conocí en el Carlos Vaya La conocí en el tentadero La conocí en el tentadero Yo que mi arma era un vertedero Ahora parece una tarde de enero La quiero La llevo para el cielo Le pongo en el cine Otro tercio Pelo en el suelo Conmigo cae en el anzuelo Llevo el tiempo Dentro de la pirámide Sintiendo el fuego Me siento unánime Quieren joder con mi anime Pero no tengo ni ego Oh shit Oh my god Ahora todo el mundo Del público La conocí en el Carlos Vaya La conocí en el Carlos Vaya Parece que me metí en una raya Es como la abeja maya Como la abeja maya Estamos en Carlos Vaya Los besos no se ensayan Sus ojos son inmensos Parece una playa Ay 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 Pá 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 ¿Qué te pasa tonto? Pá ¿Qué te pasa mangolo? ¿Me te voy a tocar el piano? Pá Así todo el rato Pim, pim, pim Pijajaja Grande torrente láser ¡Asopla! Grande mi niño Por esa suscripción también el chupita que hermano me da miedo que sea chupita yo viendo vídeos de chupita se me queda la cara del cuarto trimestre repetido de novita cuartos trimestres son tres porque la cabeza es un pan de pita bueno te hago caso hermanito estoy buscando en google chupita yo 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 qué es esto bro qué es esto ellos que me han parado ya que hermano como está mi gente se lleva aquí un rato ya cantando no hemos hablado tranquilamente no qué pasa hermano el chupita que es nunca confíe nunca confíes en ese rey asesino qué es esto hermano que un nota que hace como vídeos de cachondeo algo así lendarito grande mi lendarito gracias por esos dos meses mi rey grande de corazón también os quiero más de verdad que una sartena de papa inmensa cómo vais que estáis sudando la resacademe o no es que hoy tenía que venir hermano porque hay el típico día que todo el mundo está debajo mañana vuelve otra vez la rutina termina la feria no se puede hermano como un alma en pena como un alma en pena como un alma en pena a la que nadie frena 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 estoy fatal estoy fatal de lo mío siento escocío siento como lo mojino escocío un alma en pena comiendo avena estamos sentados en carreterías que hacer que al cristo de mena si tú supiera baby lo que guardo por dentro tendrías que hacer algo de reconocimiento como el renacimiento si mi nacimiento ya no es más nada estoy más triste que un yogur natural y me da brazo en la ansiedad estoy viendo el grand prix camino a septiembre yo tengo que sentirlo como serpiente en mi vientre tú no lo entiendes pan con aceite y azúcar la vida es preciosa pero también una hija de puta y yo me quiero saltar las primeras horas me quiero saltar hasta el recreo si no mejora me siento triste y feo en la locomotora estoy planchando ropa mientras suena lavadora y que depresión el lunes que depresión si llega que depresión hacerlo de esta forma tan sincera si se acaba el verano a ver en la nevera que te del fresquito vos marguera coño ni te entera jardines con la manguera buscan un fin los fines que espera un poco coca dormía en la encimera otro quiere ser como esa quimera viviendo literas entiendo que no a otra mierda que se me dé a se me va a quitar rápido el distrito se acaba los manos también fantámico oh dios mío oh dios mío por favor ni el rocío de la mañana me ayuda compadre estamos malos los nervios y el amor hermano de caseta amor de caseta amor de verano el gol de roteta en roqueta al verano me dicen lo malo se va lo malo si tiene ganas de cantar navidad están mis genes y tú quieres dar lo que nadie obtiene saliste de un pa disparo de semen de paz si no estás acá te tienen taca mi lengua sería una acá que no para tratar como el tigretón de zurra va a sentar mi sillón con slatán todo el mundo preparado para esta nueva etapa la etapa de septiembre donde lo deseo nace lo de neos hoy como si fuese neumatrix pero soy como la neonex ahora conmigo pueden hablar como los tipos que hablan con su ex sin saber por qué el deporte de hacer un poco de eso para perder más peso y también perder un poco de los gramos que tienen sucesos son sucesos en septiembre todo empieza todo comienza pero será mejor que salgas a la calle para pintarte 50 piezas si viene un policía te pregunta le dice la junta de juan cuesta sé que cuesta en enero hay una cuesta en septiembre también por eso dos propuestas soy picacho y pocacho al mismo tiempo el churumbel tiene construido en un gimnasio un templo y lo voy a andar lento llaverazo en calle sevilla llaverazo en juzgarme en sevilla llaverazo que te deja el brazo como si fuese un kilo de mantequilla mira no puedo ni hablar porque me suda el pecho como la cabeza de movilla sé que tú tienes un peter pan pero se ha divorciado del docilla o también de campanilla o también de lo que tú sueltas un piso por campanilla para trabajar la cosa es perfecta oh dios mío chivato como el churumbel solo es un rato no quieren verte me pago los datos como si fuese el que quiere verte a las tres más malagueño que picasso más malagueño que un campero como el vino dulce en un vaso y sentirte como primero en la lista fimosis freestyle sería tu coxis ahora soy yo el que te saca el maxi me dicen oh shit tengo la boca como una chancla cool hermano white widow fumando white widow hermano no sé si estamos bien o estamos mal pero estamos aunque el verano nos reviente el pecho claro has lejard 304 el papá de los papás supera una puñalada yo no fumo nada hermano mira te digo como estoy yo dos días y enseña como estoy yo dos días este soy yo dos días tristeza esta base es tristeza los tamonesas sí claro ahora con la página en la página web y eso vamos a caláminas cuadros y todo eso tengo ganas la verdad no pone a hablar con su panda me cae encima un palé me con el suelo como con un litro de jb me echo encima el día y yo pensando que soy energía mientras que se lía con la mael que osadía me levanta un policía y me dice está bien y digo no no me encuentro fatal me parece que me pilló un tren el que va a carvajal jugando como carvajal con la min jugando contra dembélé en fin no sé vaya barrote no como el lanfarote pero me siento como el toto no me dicen que es lincote cho estoy cantando comiendo papas dulces cantando como un gitano papa y tú te cruces me cambio el pantalón sin ser las chuches tengo una emoción que es un renglón para que lo achuches que me tires a la cama y que me olvides del reloj que la vida un puto drama pero contigo todo es mejor y yo soy un dragón sin alas me las compro luego dentro de la sala como mueve pero no puedo soy otto pues manejo un autobús exploto tus sentimientos están lanzando pus viendo minions 2 minions 4 todos los niños dicen spot cuando saca tus aparatos cuando dispara tu disco nuevo y no deja echar un buen rato los trapos y tu padre tiene toda la cara como si fuese rodrigo rato oh shita y eso se me quita como si suca cuando salió con novita llego tarde a la cita estamos viendo en casa a la sirenita fumando 5 gramos y llenando el pan de pita tengo un flow inconfundible y si te sirve sería como un frisbee cuando libres llámame llegaré como si fuese etamame tú lo sabes bien estoy en una comunión y luego en una rave bebiendo monster cero bebiendo monster verde monster malgo loco si quieres un loco pues resuelve el perro muerde porque tiene mucho miedo y porque el dueño se cree mejor y le echa más huevos porque yo soy el huevo en la carretera andalucía directo tu mollera tiene más pretextos que el que va a trabajar se pone mal al mismo tiempo hacerlo solo un dos por ciento lanzando pigmentos viendo rica morioli coco bongo papa y alioli oh shorty báilame corriendo que llega al frente a la poli otro que está en plente como el toli chuchería troli no me cuenten más trola dragones y más morra otro que te tiras a debajo de la gorra otro que se cree mejor como la camorra será mejor que quites esos morros y no trates a esa zorra de esa forma tan fea con siento yo me siento como el chorra o el patica comiendo gambas de huelva el rosal que me pincha que se resuelva hay personas que ven como luces verdes son alienígenas la rosaleda siempre marcando otro gol que te golpea bien el vientre no me quito yo soy ese minuto de antoñito yo soy el prototipo el robot emilio emilio el portero el portero que paró ese gol y es certero ganando ese encuentro y volando un plan jilguero yo te echo de menos te pienso te quiero te llevo como una huelilla llevo un monedero como si vendo carteras en el paseo de cuero estamos como squirtle escuero escuero te hablo de sentimientos nunca dinero yo yo la super nena nunca tuvieron problemas con el mojo yo yo pero era parte del guión hermano como los serranos estaba en coma estaba dormido un mal verano no rafiña jugando con batista comiendo capriña me siento como dialmiña tengo que ser donato en esto del freestyle te dono todos mis datos para que escuches a este artista bubaloo el monstruo es buh me dijo tú eres luffy belcebu me siento como duncan du me siento como el cielo azul de mi ciudad de málaga explotar de verte es como quien venga a las otras más apuestas dices que mucho es que lo que cuesta es lo que tienes por dentro pisando bloques como reptar viviendo por dentro malo pero en tres murgas y yo soy como rugrat me dicen que soy fultán si me insultan me río y lo respondo de la vaca me fío campos fríos redondos momentos donde el alma se conecta con la palabra a la cazán cada frase me calda y ahora ser como si escuchando la ser dentro de mi c3 como un cetrero con estrés yo no soy rapero soy un póster si me ves también a día de hoy yo soy adrián soy un backtrip boy y hoy gracias a motivado por enseñarme tu prepuncio por venirte aquí como confusión por venirte a mi directo comerte 50 anuncios eres como el presentador de operación triunfo es que me ha gustado mucho jugamos con el corazón como la bola vasca y yo voy de celeste como yago aspas y yo soy mendieta por lavanda comiendo petacetas entrando un pueblo lavanda lavanda y no del sur huele a lavanda y hago con mi mente y con mi alma un calambur sé que te encanta como un tego antigo el soque yo soy como tego calderón cuando entra el sansón por el bloque salsón como el mojo picón situación el tiboli no abrió pero me siento world me siento la m de málaga o de baby d ese día te di un baby bell porque iba a puesta de speed y te ayudé a que superar a ese ciego otro querría que le lamiese los dos huevos y eso es insultante eso es tan distante un sultán que quiere pagar al resto con diamantes los diamantes no valen para nada las palabras demasiado y las tenemos como apartadas a un lado claro el coche mal aparcado en el vado y viene el policía y yo hago tín con el rayo busley gear y si creen que puedo depresión de un domingo por la mañana un café grande en tejeringo si me extingo como un dinosaurio que pongan una placa con mi nombre la entrada del barrio yo yo día del calendario mi mente está en un dollo mientras que echo azúcar encima el bollo salgo de este embrollo como la olla y estamos la feria carta más baraja mi carta como goya pintando en las paredes con mi depresión escuchando pancho huésped o césped de sin son soy el huésped de benon llegando al corazón no hay problema soy el barto soy un infarto y te borró jabón lagarto otro alto hermano dalton soy asfalto soy lo que pisa descalzo cuando te pinchó si salto como hanko que estoy borracho en un banco y el del estanco me despierte dice bro tú eres el esposo digo bueno no sé seré una sombra como peter pan me pone un sombra y un poquito de jamón en el pan que estoy seco como el río de los bomberos escuchando un disco antiguo de los pecos y el respeto ni lo llevo sé que llego con el babero cojo al rapero le agarro ese micro se lo quito y le pongo un jamero quieres querer jalapeño como si lo que yo llevo es un tema nurya ferigó quien te enseño quien te preñó el cerebro van tu maca viendo futurama fumando la maca cuna matata mi hamaca tramas quieres pintar fumar hacerlo todo al mismo tiempo que bestia frío de donocias contralo el tempo que rico integridad cuando así que me siento en plan chico listo listo soy como isco jugando el mundial y ahora quieres más notar soy el azúcar que le falta tu yogur natural soy la espuñala la feria la jugular tendrás que asimilar que eres muy malo tendrás que andar de pedregalejo para el palo pensando que estás de viejo delante del espejo y los complejos me lo echo para atrás como el pelleo está claro pues claro viendo una firma del chico aro controlando el balón como jordan pal palo así soy yo el que te arranca el parabrisa y soy como mike weber jugando contra wizards si atiza será mejor que el hechizo como hay danizar y un bocata inmenso de chorizo me encanta tu hechizo me envicias me llevas a tu cama me borras todas las tramas me siento como obama dentro de una casa blanca te levantas y me fumo cuatro escamas me siento ding duncan en la banca cuando ganan vino billy con el tony parker un día te vi con botella de anís por el barque y te pregunté estás bien me dijiste sí y dije bueno hermano nos vemos pronto dijiste tiene un pollo de pide y que no eres tonto tengo como mucho una camiseta de garbajosa cuando estaba en pronto pronto y y y y y y y y Ya está, como mucho Pues ya está Gracias, de verdad, gracias a todo el mundo Que se pasa por aquí ¿Qué pasa, Pisa? Despediendo el verano, como tiene que ser Aunque todavía queda, ¿eh? Rube168, gracias, mi rey Por esos cinco meses, mi guapo Gracias, mi niño Gracias, de verdad, por pasarte por aquí también Ojalá, ojalá Te lo juro que si yo Si vuelve el tiboli, yo tengo que estar por ahí Te lo prometo, ¿eh? Qué bonita esta base, me ha encantado, tío Además, mirad la imagen de la base, tío Estaba improvisando viendo esto Estaba improvisando viendo esto, tú, imagínate el flow, ¿eh? Guapísimo Siempre me como las farolas con tus streams Qué bonito, ¿eh? Gracias, gracias, gracias Estoy porque estoy... Tengo el alma colorada, tío Tengo el alma como un pintamano Pintura con las manos Así estoy yo ahora mismo, hermano Estoy muy feliz Estás que te sale, gracias Te lo vuelvo... Es que lo tengo que volver a leer dos veces Porque es que ni me lo creo Gracias, hermano, por esos meses Y gracias por estar aquí también, en mi niño Gracias a todo el mundo que se pasa Ya me gustaría... Me encantaría hacer un directo al día Os lo juro Pero... Estamos que no paramos, tío Y ya entenderéis muchas cosas con el tiempo Estoy... De verdad ¿Cómo estáis? Evidentemente el verano aquí no acaba hasta... De forma lógica y objetiva El verano termina hasta octubre, ¿no? Pero... A nivel sentimental A nivel anímico No, no un poquito de ese rollo No un poquito de ese rollo Y yo como... ¡Muchas gracias! Eh... K... Eh... A ver... Karkinf Lo he dicho yo como si fuese un abuelo mollina Eh... Karkinf N Gracias, gracias por esa suscripción también Eh... Billy, gracias también por esos... Por esos beats Viene gente de aquí, de Rusia Yo no entiendo Esto es una locura, tío Esto es una puta locura Mi vieja dice que prefiere el Tivoli a Isla Mágica Yo por desgracia no lo disfruté Es que Tivoli... Tivoli fue demasiado, hermano Tivoli tuvo una época gloriosa, hermano O sea, Isla Mágica también me gusta mucho Pero Isla Mágica no ha ido a cantar James Brown, hermano Ni La Pantoja, creo yo Es que ahí está... Ahí está el truco, ¿sabes? Ahí está el truquillo, ¿sabes? Estoy empapado en sudor, hermano Te lo juro, eh Estoy empapadísimo, tú Tengo unas ganas de que termine el verano Yo no sé ustedes cómo están aquí Pero yo tengo unas ganas De que el verano haga así por la puerta Y diga, chavales Es increíble, tú Estamos aquí todos medio rusos Aquí metidos, que es increíble, eh ¿Quién no tiene un cenicero De una foto en el Tivoli con la mascota? Es que eso es increíble, ¿verdad? Lo del cenicero y los platos, tío Mira, ¿podéis observar mi pecho, tío? ¿Se ha podido observar esto? ¿Se ha podido observar esto, verdad? Ven a Sinergy Por solo 15,95 al mes Disfruta del mejor gimnasio Por tu vídeo del Hurumbe Me acabé pillando la figura De las mejores decisiones que he tomado Y yo, qué buena, Sacha Te pillaste la figura del Hurumbe Es que el Hurumbe Es una locura, eh Es que, tremendo figurón Tremendo figurón Chiquito campero, me voy a cargar Ay, disfrútalo, hermano A la salud de todos Me preparo para la velada ¿Te imaginas, tú? La velada pegando bombazos, tú Es que yo vi la figura, tío Y dije, Dios Es que mi cabeza conectó de repente Churumbel Con Hulk Hulk Lumbel, ¿sabes? Muchas gracias Todo el mundo que se pasa De todas partes Abrazos para todo el mundo Hombre, pues se podría rapear ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hace tiempo que no tenemos perro flaco, eh Cuidado, eh Lo del disco no tiene fecha Pero Tened en cuenta que estamos Entrando la segunda mitad del año ¿Sabes? Por así decirlo Temporada otoño-invierno Por ahí se van a ver ya las cosas, ¿sabes? La temporada Temporada O sea, verano ha sido como para planear cosas Eh Hacer cositas, ¿sabes? En plan Disfrutar Y trabajar Obviamente Yo este verano no he hecho cosas, tú Ahí está el viernes Rap, es verdad Como dice el Chibi El viernes tenemos El concierto Es que esa es buena también, claro Este viernes Tenemos un show de freestyle En el podcast de la Placita Amarilla Yo no sé si hay gente de aquí Que se haya apuntado Pero el viernes tenemos ahí Vamos a hacer esto Que hemos hecho ahora mismo Pero en directo ¿Vale? Fresquito En el Castillo Sohai, ¿sabes? Y con los chavales De la Placita Amarilla Que los quiero más De verdad Que un rastro Un sábado ¿Podrías enviar un saludo A mis compañeros De la aerolínea? ¿Norwegian? ¿Eso qué es, tío? ¿Eso es Easter? ¿Qué es? ¿Norwegian? ¿Eso no será el nombre De un jugador de De la Estepona, ¿no? De norwegian Un saludo a los chavales A los compañeros De norwegian Es potente, ¿verdad? Te lo juro Que yo Cada día aprendo algo nuevo Un saludo a todos los chavales Que vuelan Y surcan los cielos Del aeropuerto de Málaga Un abrazo gigante Un abrazo tragabuche Sí, sí, a ver Yo estoy cachondeándome Como mucha gente Viene a trolear Digo yo Verá tú Lo leo a mi manera Lo leo como yo Lo leo las cosas, ¿sabes? Mañana empiezo a trabajar Tengo síndrome Pós-vacacional Eso hay que tratarlo, ¿eh? Eso hay que tratarlo, ¿eh? Eso podemos hablarlo ¿Acordáis de nuestro directo sentimental Hablando de la vida Del trabajo De la rutina No es, ¿eh? Nos ponemos aquí llorar Todo el mundo No es que locura, ¿eh? La serie de X-97 Quizá ha sido lo mejor Que he visto este año Puede ser O no sé si lo mejor Pero sí lo que más me ha gustado Podría ser, ¿eh? Es una locura Esa serie Me pareció un espectáculo En plan de esperar Toda la semana Que saliese el capítulo Saludazos de un andaluz Atrapa en Mallorca ¡Ole, mi huevo gordo ahí! ¡Ole, mi huevo gordo! ¡Qué grande, hermano! Un saludo ahí para Mallorca Para la gente de Mallorca Tierra bonita Lo mejor es no tener vacaciones Para no sufrir eso, ¿no? Con consultorio, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con consultorio, ¿eh? Un consultorio Posiblemente Vaya bien Para nuestro ánimo, ¿eh? Para nuestro... ¿Sabes? Entra, entra fácil ¿Estáis jugando el juego nuevo este Que ha salido del mono? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama, tío? Se me olvidan el nombre Aquí hay seguro que creo Cuatro mínimos Que están jugando a eso Está jugando todo el mundo a eso, ¿no? Ahora... El Wukong Eso Mira, ¿ves? Todo el mundo hay Wukong 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 Juegazo, ¿verdad? Ha hecho mi amigo Rafa Que en verdad está bomba Que... Bueno, no sé exactamente Porque yo no juego O sea, yo al Elden Ring He jugado tres horas Pero no es como un Elden Ring Por así decirlo, ¿no? Es mucho más asequible, ¿no? Quiero entender Que es más asequible, ¿no? No sé Ustedes que lo habéis jugado ¿Cómo es? Es dificilón No sé Que yo simplemente Me lo pillaría por la estética, tío Como el God of War Eso me lo meto por el ano fuerte Vamos a ir Mi manteca fina, hermano 21 meses, hermano Que locura Por aquí también Mi mantecón fino y potente Activando las mandíbulas Del mundo De norte de Europa Y del sur De Churriana Es lineal Es jodido Cuidado, ¿eh? Como el Falgai Pero el mono Es el personaje, ¿eh? Se ve un poco Elden Ring, sí Es más fácil Que el Elden Ring Con eso ya Me basta, tío O sea, si es difícil Pero se puede disfrutar Gloria En verdad Es que simplemente Por la estética Yo digo Este juego Me lo tengo que pillar De alguna forma ¿Sabes? Si yo sin jugar La Play muchísimo tiempo, hermano Tengo la Play Abandonadísima Tú la voy a encender Y vas a decir Escucha, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué quieres? ¿Ahora qué quieres? En Granada Hay otra Churriana Espectacular Daimiel Mi máximo nivel Es Skyrim Skyrim es una pasada De juego también Mario Kart Es nivel Mario Kart Ojo, cuidado Sender Arcoiris Un abrazo ahí Grande Bueno, entonces Que tenéis un poquito Un poquito de bajona Tenéis un poquito De bajoncillos De finales Es que según la zona En la que estéis Evidentemente Aquí hay un efecto Rebote tremendo Aquí hay un efecto Rebote en Málaga Espectacular Que es cuando termina La feria Prácticamente Es que la gente Como que no le apetece Ni ir a la playa ¿Sabes? ¿Cómo te lo explico, tío? Es como No sé Es como cuando Estás jugando un partido Y tu equipo ¿Sabes? Y va todo motivado El partido ¿Sabes? Y a lo mejor Tu equipo Le mete en 5-0 Y tú estás diciendo En el mar Y faltan 20 minutos Y tú estás diciendo En verdad Tengo unas ganas No tengo ganas Ni de ver el partido No tengo ganas Ni de verme la cerveza Tengo ganas de irme Pero te quedas Porque es tu equipo ¿No? Entonces estamos En ese plan de Hostia, tío No me apetece Es que claro Ya es como cascarilla ¿No? Ya es La prórroga esta rara ¿No? Hola, y mi gente de China Estamos en Japón Mi gente 17 grados cada noche Asturias, lluvias Todo el año igual Es que es otro flow, hermano Es otro flow Aquí, por ejemplo Estamos ya Con un agotamiento, tío De... Yo este verano Lo he pasado regular, eh Con la calor, eh No como otros veranos quizá Porque otros veranos Literalmente me sentía Una arpargata ¿Sabes? Y a la mejor semana del año Vivo en el copo A 500 metros de la esfera Y me pego los 10 días Con lumbago destruido No, be Claro, viví en el copo, hermano A ver si van los guirios Fueirola y dejan paseo Marítimo libre De octogenarios Pidiendo la hora Al árbitro Hostia, tú La malagueta No es la malagueta El otro día me acerqué La malagueta No es la malagueta Como está, tú Parece el Terra Mítica No es la malagueta Que es el Terra Mítica, hermano Hostia, carata de muerte En Torremolino Grande, grande Jeff Franco Vaya peliculón Señor Cocoso Muchas gracias, hermano Por esa suscripción 37 meses, hermanito Qué barbaridad, bro ¿Qué estás haciendo Tantos meses aquí? No te da vergüenza Ya estás tantos meses Con un gafa como yo A echar vaya gafa Gracias, Rey Gracias, gracias Te chupo los sodacos Escúchame, todavía falta La feria de Vélez Es verdad La feria de Vélez, hermano Tengo las gafas dobladas Porque como que me suda Y se me va empaulao, hermano ¿Sabes? Parece que me he caído Del tono mecánico, ¿sabes? Claro, el ventilador Luego el aire acondicionado Todo el mundo malo Con el aire acondicionado Choporbo Todo el mundo con el pecho Cogido Bebiendo agüita de mi tierra Tú sabes cosas, evidentemente Hombre, que bebes buena agua ¿Sabes? Agua potente, ¿no? La feria de Utrera Sí, hombre ¿Me aconsejáis ir a la feria de Utrera ¿O qué? El peor retraso de crecer Es cambiar, moverte en bici Y tener el cardio de un maratoniano A todo el día con el coche Y lisiados Esa es buena también Esa es buena también O sea, nos hemos cost... Yo antes lo estaba hablando con el pachón De las veces que coíamos la bici de chico Yo me he pegado unos papazos con la bici, tú Y yo me he pegado unos paponazos con la bici Pero de levantarme del suelo E inmediatamente verme el costado entero morado A mí me ha pasado eso Yo coge la bici, hace carrerita WING 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 Y pegarme un paponazo en el suelo De que no toca órgano por poco Y levantarme la camiseta Verme esto entero morado Como si me hubiese peleado con Kratos Y inmediatamente bajarme la cabeza O sea, la camisa Y seguir viviendo mi vida Yéndome al polideportivo Yendo al rigá a comprarme un polo flan de dos sabores Es como... Era esa magia, ¿no? Literalmente te has reventado cuatro costillas Pero da igual, hay una LIMIN Venga, a jugar furbito Mano, lo de irte con las bici al campo Pegar unos voleo Vaya, mi colegón Adri Que está muchas veces por aquí Ese chaval se pegó un papazo con la bici Que se quedó inconsciente, tú Para el hospital de una Ese chaval para el hospital de una La cabeza abierta Escúchame Tío, cosas que tú lo pienses Y dices, yo cómo me metía a esta Quiero decir, cómo me metía yo En estos berenales De meterle tan rápido De jugártela y que te diese igual, ¿sabes? Irte eso, arriba a la montaña Y pegar ese que te querías tú Que eres un profesional, homeo De BMX Y pegar los hartos con las bicis Y luego te pega unos paponazos, hermano De hincar los dientes en el suelo De hincar la boca en el suelo, hermano De comer tierra Bueno, sí, lo de irte a la misericordia con la bici Irte con la bici hasta el palo Volver del palo con la bici Ya con el culo escocísimo Luego andando como maita Alfonsito Ramos Gracias, mi niño, por esos siete meses Mi guapo, también gracias por pasarte Esta noche de verano Ya de verano melancólico, ¿no? Estamos en la etapa del verano melancólico Ya el cambio de etapa Cambio de zona Hay que volver a eso Si quieres rejuvenecer un poco Yo estoy en eso, claro Hay que salir de esa zonita Más de viejo, ¿no? En la que muchas veces entramos, ¿no? Es decir, venga Vamos a chispear un poquito Venga, vamos a jugar por aquí Venga, vamos a levantar el culo Venga, vamos a levantar las piernas Hemos sobrevivido los balonazos en mi casa Real Es que si ha sobrevivido un balonazo Yo también me llevo a cada balonazo En la polla, los huevos, en la boca De, tío, cuando A mí me han pegado boleón en la playa En los huevos Yo me he quedado así Cogido para abajo, encorvado Y con las mismas venía otro chaval Intentar pegarle un boleón a la pelota Y lo que le ha hecho un boleón Lo que le ha pegado es la arena Y me han hecho yo encorvado De darme los huevos con un balón en mi casa Así Y llega otro Pegarle malamente Y que me pegue una ráfaga de arena en la boca Literal, eh Yo eso lo vivío ¡Bum! Así En ese tiempo En ese timing Boleón en los huevos Arena en la boca Y en los ojos Y tú ya para el agua Y te metía en el agua así Modo Banshee Te metía como si fuese la causa del pantano Para intentar remontar Yo eso lo vivío Y al final pues tenía que echar día Eso me pasa ahora Y estoy todo el día en la cama así ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! No puedo Te entraba ganas de cagar De peerte, claro Te tengo unas ganas de peerte, hermano Del bombazo Te pegaba un bombazo en los huevos Y decía tú ¡Dios mío! Me tengo que tirar tres peos Para salir de aquí, ¿sabes? Un balonazo en mi casa Es equivalente a un Partillazo en el pecho Chacho Todos los que hemos tenido Un balonazo en mi casa Ha sido como una especie de premili Te llevo un boleón Te hace el pecho más duro, ¿sabes? De estas que te daban el pecho Y te quedaba Que no podías ni, ¿sabes? Ni hablar No vayáis a la playa Con un jugador de rugby Peligro, ¿eh? Domingo a las 12 de la tarde En el campo del conejito El portero saca Y despeja de la cabeza Y despeja de cabeza Mareado tres semanas Literal Lo estoy secuenciando En mi cabeza ahora mismo Eso era así, ¿eh? Yo me caí con todo Pero la más dura fue Un skate Que los giros eran Extrasensibles Y caí delante de una Guagua Que frenó a tiempo Rompí el skate Y jamás cogí uno Buah Qué susto, ¿eh? O sea, susto también, ¿eh? Porque ya te pillo un coche De por medio, hermano Que ya te pide algo De por medio ahí Chungo tema, ¿eh? Nosotros hemos hecho, tío Hasta peleas de piedra, hermano Fíjate los Los salvajes que hemos sido Que hemos hecho Hasta guerritas de pedradas Tú te puedes creer, hermano Yo eso lo pienso ahora Digo, tío, ¿cómo podíamos Hacer eso, tío? Una batalla de pedradas Pero no de piedrita De chino, chico Piedra, sí, hermano Pedrolón en el ¡Buah! ¡Pum! A lo mejor no íbamos a pintar Una fábrica abandonada En Churriana Había una fábrica Abandonada en Churriana Pues nosotros Estábamos un día pintando Y luego cuando ya Nos aburríamos Nos escondíamos Por las habitaciones De la de esta abandonada Como si fuese El Call of Duty El Black Ops Y nos empezábamos a tirar Pedrolones Pero yo, piedras de De pisapapeles Hasta un día Que a mi colega Le abrieron la cabeza Eso es real Yo estaba al lado De mi colega Estábamos escondidos Detrás de un murito Y a mi colega Le abrieron la cabeza Con una piedra ¡Pah! ¡Au! Una gorra te dio Una gorra TN ¡Ah! Se mira la gorra TN ¡Uh! El churrión de sangre ¡Ah! Y yo dije Pero hermano Pero bro Claro, tú en el momento ese Dices pero bro Pero bro no Tú estabas en la batalla también Que te podía haber dado A ti en la cabeza, hermano La pelea en la plaza Con los tiramocos Y los chorlitos ¿Eh o no, gordo? ¿Eh o no, eh? Los chorlitos Los tiramocos Bueno, bueno, coño El que le abrieron la cabeza Fue al mono ¿Al mono? Delante mía Delante mía La abrieron la cabeza Con un pedrolón De estos Yo vi esa piedra Volando, hermano Con la gorrilla TN Y las calorras Pintas Las calorras ahí Como teñía ¡Pah! Y yo digo Ya está, hermano Se nos va Se nos fue, hermano Y hace así ¡Bum! Y dos charcos de sangre En la cabeza Digo, tío Y luego Te vas a tu casa Te lavas Y ya está Y a seguir con tu vida Cosas que tú decías Pero esto qué mierda, eh, tío Pues lo hacíamos, tío Unas cosas que tú Que tú lo pienses Digo, yo me he metido en cada una De meterme a pintar En fábrica abandonada Desartar una ventana Otra ventana Pero a lo menos Un cuarto piso Yo eso lo he hecho, hermano Un cuarto piso Una ventana Otra ventana Y una caída De cuatro pisos para abajo Pues la única forma Que había de pasar El siguiente bloque Era saltar de ventana a ventana Tú puedes creer, hermano Haciendo yo eso Esto que Esto que Los vídeos Esto se llama casi Y encima con una mochila Y en la bote Pon, la mochila ahí De bote para afuera Pan Y tú saltando Con menos conciencia Que un leprecha Compadre Te pone el pie malamente Te tropieza Cae de espalda Y ya está, hermano Y ya llama a tus padres Y dice, mira El niño se ha quedado muñeco Un chaval Que estuvo conmigo en primaria En la fiesta fin de curso Se le ocurrió coger Una botella de Fanta De cristal Que se había pedido en la barra Y estamparla en un álbum En un árbol El chaval le rebotó Y se le clavó en la rodilla Y corriendo urgencia No me quede Menos luce que un barco pirata Tu colega también Igual que nosotros Igual que nosotros Menos luce que un hidropedal Haces eso Sí, una fiesta de grabación Pues sí, una botellita de cristal Pam, pim, pum Ya está, chuparla Rodillas fuera Bueno, cuando los parques Eran de piedra Es verdad Los columpios de metal ¿Sabes? Que te caías de boca Jugando al caballero oscuro Era el caballero oscuro ¿No? Era el pañuelo El caballero oscuro Yo una vez me dejé Media rodilla En un banco de piedra Literal Tajada de rodilla ¿Sabes? Un trocito de carne Para afuera Yo busqué el trozo de carne En el suelo Digo Y ahí tengo cicatriz Desde entonces En la época Esa tocha De eso De piedra Todo de piedra Los columpios de metal Los bombazos de los niños Eran reales Eran bombazos de verdad Hermano Te daban un columpiazo Eso en la cabeza Y tú que Te tirabas tres días Sin saber cómo te llamabas Se te olvidaba Tu puto nombre Hermano Decía Pero yo en dónde vivo Yo que estoy estudiando ¿Quién soy? ¿Sabes? O el parque De la Ventartune Y el parque De los 35 Y el tobogán de metal Es verdad El tobogán de metal Que encima Te tirabas En el tobogán de metal En verano ¿Vale? A 50 grados El tobogán Que se te quedaba La piel pegada Y sonaba eso Y la piel La tiras de piel Para abajo ¿Sabes? Como cuando te quitas El papelito De las magdalenas Se quedaba el trocillo De piel ahí Para abajo Estaba ahí cayendo Reboleado Como si estuviesen Tiroteado En Vietnam No te puedes creer Hermano Esas caídas De cuarto piso De esas construcciones Que hacían Como de medios trampolines Con columpios raros De los parques antiguos Que tú decías ¿Pero esto qué mierda es? Y luego ponía un mal pie Y decía ¡Va un bombón! Da igual Te iba y te compraba Tu zoom rock De fresa Te partía una mano Da igual Te compro un zoom rock De fresa Y a vivir la vida Yo me he puesto Poloflanes De hielo En los dedos Yo lo mismo Me reventaba un dedo Me reventaba la mano Lo que fuese O la rodilla Me iba Me compraba Un poloflan gordo De dos sabores Y me lo ponía ¡Pam! Como hielo A chuparla Mi grabación de la ESO En junio Una botella Que le llegó Una botella Que le llegó A uno En todo el muslo Que le quedó Toda la ropa roja Borracha hasta las tranques Y yo llorando En un barco Fíjate Como en la mercromina También Aquí empezamos A usar garrafas De agua Para bajar Y la bajada Se hacía A triple velocidad Estamos entrenados En otra pasta Otro rollo Ahora los niños Las niñas Las tablas Que si las tablas Los marfos Las paranoias ¿Qué tablas teníamos nosotros? La única tabla que teníamos Era Dragon Ball Z Repetido en Antena 3 La saga de Cell Repetía toda la semana Que tú decías Pues no tengo otra cosa que ver Hermano El capítulo de Cell Que llegaba a la ciudad Y absorbía a todo el mundo El mundo Lo dejaba como una guioza A todo el mundo Tú eso lo veías Dres veces En un mes Repitiendo la saga de Cell A full time El tío que le daba el botón En el Club Megatriz Estaba el pobre Que no daba ni una Hermano ¡Ping! Madre mía Y tú decías Pues qué voy a hacer No puedo poner otra cosa ¿Qué voy a poner? ¿Espeo público? Tú veías la saga de Cell Repetía Ya te sabía Hasta las conversaciones Hermano Grande Gracias por ese Año más un mes Mi rey Gracias mi guapo Gracias por Estamos aquí de after Literal El bandolero Con Pingu Mío he pasado con Pingu Que me daba igual En verdad cuando echaban Pingu Y era repetido Me daba igual Porque era Pingu Y me encantaba Y Pingu era como Pequeñas dos Si no Pingu ponían A lo menos dos capítulos Como mucho Bueno y lo de llevar El Disman también por ahí Es que tío En verdad nosotros hemos sabido Hemos tenido oportunidades De sobrevivir De muchas formas Y de buscarnos Y apañarnos Nuestro propio ocio De muchas maneras diferentes Y con poco Hemos hecho mucho ¿Sabes? Porque imagínate que tú Te ibas de viaje Con tus padres ¿Vale? Pues tú te llevabas El Disman Pero como mucho A lo mejor te podías llevar Un disco O dos discos No te podías llevar Que tampoco tenías Tantos discos ¿Sabes? No te podías llevar Una disquetera O una funda con discos Para un viaje Pues te llevabas Un disco Metido en una fundita Y otro dentro del Disman Por lo menos te tirabas Todo el viaje O todas las vacaciones En esos dos discos Y te daba igual Mano Y al final tenías Todas las canciones Que maísimas Te las sabías todas Y era increíble Hermano Ya está O sea era como sacar Sacar provecho Y petróleo De lo mínimo Bueno y cuando te hacías Los recopilatorios Con el Nero ¿Eh o no? Cuando te ponías El Nero A grabar los discos En el Nero Y te hacías un varios Eso era increíble Hermano Rip Nero Que bonito era eso Hermano Bajarte las canciones Por el Ares Y después hacerte Un recopilatorio En el Nero Compadre Y sacaba tu disco Y le ponía con el rotulador Varios Hip Hop Español Y te lo llevaba Tu Arcoche Te lo llevaba Ardisman Increíble En tu radio antigua Tu loro De ese gordo antiguo Nosotros hacíamos Bolséis Consistía en poner Dos o tres skates En línea Encima de Oh ¿Cómo? ¿Cómo? Consistía en poner Dos o tres skates En línea Encima de ellos Una caja de frigorífico vacía Y los colegas Dentro de la caja Y cuesta abajo Solo había algo El que el de adelante Que le ponía Un agujerito ¿Qué cojones? ¿Pero usted queráis Rocket Power O qué coño? Los Rugras Que eso qué mierda Hostia puta hermano Qué barbaridad Bueno O sea Otra Jugarte doscientas veces Como dices tú Las demos de Playstation Del CD negro ¿Sabes? De la revista Yo tengo una pira De CDs negros De estos de Playstation De demos de revista Hermano El Sipon Filter El Metal Gear El Doom El Duque Nuque O sea Yo me ponía a jugar Demos como un enfermo No tenía otra Tenía mis revistitas Con mis demos Bomba Pues repetía La misma misión De la demo Millones de veces hermano Hasta donde te dejaba Evidentemente Pero eso es lo que teníamos Y era súper bonito también Porque era como Una cosa que Yo por ejemplo No tenía ni idea De lo que venía en el juego No tenía ni puta idea Era como Yo voy a ponerlo A ver qué onda Luego en la revista Te informaba Tal y cual Pero no había un vídeo De Youtube Ni había un crítico De Youtube Ni había alguien Que te viese tips O un tweet O un hilo O un trailer No había nada Había una revista La compraba El CD Lo ponía Jugaba ¡Pam! Yo así aprendí Por ejemplo Que el app escape No podía jugar Porque no tenía Dualshock ¿No? Era el app escape ¿No? Yo me acuerdo Cuando me vino La demo Del app escape Que era como Hostia No sé si era el app escape O el tombi Era el app escape ¿No? El que necesitabas Dualshock Que yo dije Hermano Yo no tengo Dualshock ¿Qué hacemos? No puedo jugar Esto ¿No? Increíble Y de Murdoch 93 Gracias también Hermano Por pasarte aquí Al kiosco De la feria Ya último Kiosco abierto Donde hay una Papasada suerte Solo Solo una Hasta que llegó El clone CD Cuidado Y esa otra La de tu colega Bajándose de una página La lista de trucos De Life of Empires Del Tezar ¿Sabes? Eso era increíble Le decía tu colega Yo he apuntado trucos En la libreta del colegio ¿Sabes? Yo a lo mejor llegaba a mi casa Con la libreta llena de trucos Apuntado No, increíble No sé qué Me ponía mi Tezar ¡Bum! Venga Oro, madera Metal ilimitado ¡Pum! ¡Pum! ¡Modo Dios! ¡Papapa! Eso era impresionante El sacred Fíjate El sacred Con truco Yo tengo el juego Del Shrek De la Play 2 Vaya barbaridad Eso es increíble también Bueno, del San Andrés Es que todo Era como buscar la magia De la forma más Palpable Más física Ahora evidentemente Le das un botón en el móvil Y tienes todo prácticamente Pero esa época Era como Te la tenía que buscar bien Reder Beats Muchas gracias hermano Por esa suscripción también Mis Reder Beats Gracias mi rey Vamos a poner Es que me habéis dicho Antes un chivatazo Y quiero ver algo Quiero ver alguna cosita Por aquí ¿No? El Duque Nuken De la PS1 No es la PS1 Si está guapo ¿Esto qué es hermano? Esto me va a romper la cabeza Ay, qué vino tan hermoso Ay, qué vino tan hermoso Agradable y sas y sos Sígueme que te vas a arrepentir Pasas Pasaremos un buen repe Ya verás tú que vas un rato Yo cocino, tú aprendes a morir De diarrea ¿Por qué no te vas de aquí? Perra, paso de ti Pasaremos un buen rar Ya verás tú Que rabiará Pasaremos un buen rato Yo cocino tú a tomar por saco Y a vivir Sí, qué locura Vaya intro, vaya intro dura Me vengo Me vengo Arriba Cada puto día Dando mi rabo Para ti Bon appétit Guarrarrar Que aproveche Bon, 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 bon Bon, bon, bon Profit Non, ni Y su culo, suculento Ay, me pone tanto Me pone tan tonto Qué excitante Que lo hice rico, rico Para tu puta Me vengo Arriba De las tetas De tu día Paseando mi polla Por el mundo tan feliz Y lo que encuentro Suculento Ay, me pone tan cachondota Muy buenas pajas Es viernes De pelarnos la pija Y lo bienes que hacemos De portar marroquís Y lo bienes que hacemos Es piar a mi vecina Al balcón Vamos a asomarnos al balcón Hostia, qué cojones A ver qué culo se carga Uy, 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 uy Yo creo que Me voy a sacar la morcilla Ay, 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 ay No, hombre, no, no, no Llego el lechemero Hostia Pensaba que iba a salir algo Digo, cuidado Cuidao, arquiñano Cuidao Me voy a la mierda Y llego el lechemero Hostia, puta Me voy a la mierda Muy buenas Amigas, amigos y amigimas Es viernes Guitarreo Y los viernes que hacemos Nos arrancamos Los huevos Solos Vamos a asomarnos la polla Hola, hola Hola, hola Hola, Carlos, soy Borja Y desde la playa de Bolivia Me gustaría verte coñar A mi abuela Y te mando un saludo A bur Como hacemos aquí En la comedia valenciana A tomar por culo Borja, muy bien A ver qué Pokémon Vamos a cocinar hoy Hola, Carlos Soy mi abuela Me gustaría verte cocinar Burbas sur Al horno Es mi plato de comida favorito Que es el aralese Hola, Corja Soy Carlos Mi plato de comida favorito Es el arroz al horno En mi casa Siempre me piden Que jamás cocina Además En mi casa Siempre piden Que me pierda Me gustaría Verte cocinar Adeu, Borja Adeu Bueno Copa Esto es demasiado Esto es demasiado Está a otro nivel Este chaval Lina Morgan Freeman Muchas gracias Por venirte aquí A comer arroz al horno Tío Está muy bueno Fundo al horno En la comunidad Argentina Un plato muy Muy clásico Arroz al horno En la comunidad Comunista Un plato Muy Vamos con la receta De Borja Mira Una zorra Una patarrata Una cabeza de cerdo Las tetas De tu hermana Un cipote hermoso Y luego Dos maduros Pezones Cocidos Una pitón Un tomatoyo Colorante Y desodorante Y desodorante Porque Aquí huele Esa secuencia es demasiado Con la receta de Borja Mira Una zorra Una patarrata Una cabeza de cerdo Las tetas De tu hermana De tu hermana Un cipote hermoso Y luego Dos maduros Pezones Cocidos Una pitón Un tomatoyo Colorante Y desodorante Porque Aquí huele a caballo Vamos con la receta De Borja Mira Arroz Con popote Una patata De platas Con grashon De la cabeza De mi mir No puedo No puedo Como que Como está hilando Todo eso Arroz Con popote Una patata De platas Con grashon De la cabeza De mi mir Que locura Una morcilla De ator Torno Y luego Dos tomates De Nicolás Maduro Garbanzos Racistas Un tomate Del tamaño De mi prostata Agua En polvo Y luego Haremos Una maonesa De ajo Con maonesa De ajo Opcional Eh Bueno Primer paso Nos pelamos La paloma Tal cual Hermano Tal cual Bueno Ya está La aceite Chisporro La paloma Tal cual Hermano Tal cual Tal cual Hermano Tal cual Bueno Ya está La aceite Chisporro Teando Muy bien Vamos a Coger Las patatas Con la mano No puedo Mirad Ah Ay No Ah 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 La cabeza De ajo Te la metes Por el corto Ahora Yo voy a Saltar La costilla Ahora En aquí En este mismo aceite Yo voy a Saltar Tal cual Costillas Molta Nor En Mirad Borja dice Que la morcilla Puede ser de Gato O de Oso Bueno Pues en este caso Vamos a poner un trozo De mierda Vamos a Arrancarnos Los pelos De los huevos Pelamos La patata Entonces se nos calienta el culo. Esto es una cosa riquísima. Ahora le ponemos también este magnífico burasur. ¡Oy, qué carita tiene! Bueno, pues con un cuchillo afilado. ¡No! Le cortamos la cabeza. Así. Tengo el cuchillito bien afilado, ¿eh? Le quito la piel y luego le quito el corazoncito. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Aquí están pasando cosas terribles. Mirad, ponemos un pati-car. Diez minutos. Mirad esto. ¡Qué locura! Se me ha quemado, me cago en la puta. Vamos a cocinar basura. Le añadimos las cáscaras, las peladuras, todas las sobras. Yo creo que es interesante ir colocando la basura con fundamento. Añadimos roña hasta que reviente. Esta es la fórmula. Mirad, ahora le añadimos agua del váter. Agua del váter. Es el momentazo. Vaya festival, ¿no? ¡Qué anco! Aquí no huele muy bien. Os lo estáis imaginando ya, ¿no? Venga, va. Vamos al micro mierdas. ¡Pico! ¡Ah! ¡Epa! ¡Arrozalo! ¡Pico! ¡Ah! ¡Epa! ¡Arroz al hortito con Ali y Loli! ¡Lol! Me voy con esto a la mesa. Y luego metemos la pata hasta el fondo. ¡Allá voy! No, no, no tiene sentido. ¡Hurra! Hasta el fondo. ¡Allá voy! ¡Hurra! No tiene sentido, hermano. No metemos con micro mierdas a tomar por culo. Encima mis calzoncillos opcional también es. Y aquí tenemos un pollo. Pollo, pollo, pollo. Con el joyo y tomatollo. Pimiento yo y la sucal de pollo. Caldo de piso y jugo de pollo. ¿Qué cojones? Ay, qué vino tan hermoro, hombre. Agradables asisos. Sígueme que te vas a arrepentir. Pasas. Pasaremos un buen repe. Ya verás tú que vas un rat. Yo cocino. Tú aprendes a morir. De diarre a papas. ¿Por qué no te vas de aquí? Perra, paso de ti. Pasaremos un buen ratar. Esta intro es demasiado. Ahora pasaremos un buen rato. Yo continuo tú a tomar por saco y a vivir. Qué barbaridad de intro, hermano. Bueno, y ahora vamos a rallar dos tomates. Dos tomates. Si no tenés tomates, los buscas. Alan Erzoto, gracias, mi rey, por esos 17 meses, mi guapo. Vamos a comernos aquí un sandwich de basura, por favor, entre todo el mundo. Yo no puedo solo ayudarme. Vamos a rallar dos tomates, perra. Dos tomates, perra. Si no tenés tomate, perra. Tienes que cortar los testículos. Bueno, esto también lo colocamos aquí, para que vaya transmitiéndole todo el sabor. Y en la misma sartén, nos cagamos. Ahí, tal cual. Y cortamos así, fino. Y luego ponemos la patata en la basura. ¿Cómo, cómo, 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 cómo esto qué es, tío? Eh, Nerneo97. Gracias, hermano, gracias por pasarte aquí también a cocinar por la noche, rey. Me estáis haciendo soros. Bueno, sacamos ya el último trozo de mierda y lo ponemos encima de las patatas, como estáis viendo. Ahora le ponemos también... No, no veo el beef que la tiraba, la última, eh. Un poquito de cáncer. Ahora nos sacamos la mierda y la ponemos encima de las patatas, como estáis viendo. Ahora le ponemos también un poquito de fentanilo. Ahora le ponemos también... Yo le he copiado la receta y voy a cagarme en tu maceta. Borja, no me voy para Castellón porque te han roto las costillas con la polla. Un día coincidí con Borja y me dice, Carlos, ¿qué haces aquí? He venido a matarte, le dije. Un día coincidí con Cristiano Ronaldo en un restaurante en Valencia. Y me dice, Carlos, ¿qué haces aquí? He venido a pitarte un penal, le dije. Bueno, y ahora vamos a rayar el cose de Borja, mirad. Le añadimos el semen en polvo. Lo cocinamos un poco mientras me hago una paja. El horno primero 10 minutos a 250. Y luego otros 10 minutos. Y luego otros 10 minutos. Y luego 250 minutos. Y luego otros 10 putos minutos. Y luego Euli. Y Luli, Lul. El horno 250 grados, eh. Primero 10 minutos a 250. Y luego 10 minutos a 3 grados, eh. Y luego Tochefaden 4. Y ahora nos marcamos dos rayas. Así. Opcional, eh. ¿Qué es lo que nos dice aquí el compañero Borja? Qué barbaridad, qué bueno está esto. Oh, mirad. Borja dice que le he copiado la receta a un yonki. Y luego... Dios mío, Borja. Aquí está pasando cosas re porno. Ahora ponemos el sofrito de tomate en la basura. Y luego le añadimos 4 rajadas de casillas. Una, dos, tres y cuatro. Bueno, le vamos a dar una hostia al cámara. Guantazo. Mi ex era graciosa. Zorra. 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 Y ahora nos cortamos un huevo. Y ahora aquí en esta misma grasa vamos a hacer un cigarro. La morcilla le quito la piel y cortamos unos trozos así y lo ponemos en la basura. Ahí está. Lo he solido decir en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir. Borja es virgen. Un aceite suagaus. No li babilon. Virgen. Un aceite suagaus. No li babilon. Chorrito de sangre. Ahí. No habéis conocido las maonesas de ajo porque os va a salir demasiado fuerte. ¿Eh? 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 Esto es chuta. Esto está. Esto es chuta. Esto es chuta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo dice chuta? ¿Eh? Esto es chuta. Esto está. Añuña. Y oigo ruido de sas al otro. ¡Achete! Esto está. Añuña. Y oigo ruido de sas al otro lado de la pared. ¡Ja, ja! Y se canten satián en los hornos de las panaderías y así. Hoy. No vamos a los ruidos. Voy a abrir. Hostia. Muy buenas. Carlos Arguiñano. Gabito. Cambito. Me comen el pito. ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias totales por quedarte hasta el final de este video. ¿Qué? ¡Qué locura es esta, hermano! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Ciao! ¡Qué locura es esta, hermano! existía no conocemos su origen sólo sabemos que tiene el poder de crear memes antes de los autobox existía la veja no conocemos sus personas sólo sabemos que tiene el poder de crear mundos de maíz durante un tiempo vivimos en armonía pero como todo gran poder algunos lo querían para las cariñosas y otros para los furros y eso ocasionó la guerra de las bajas una guerra que azotó nuestras nalgas robóticas y la veja se perdió en los inalcanzables confines del espacio nos disfrazamos con los bajeros en la galaxia con la esperanza de encontrarlo y partir en la madre de un nuevo descubrimiento nos llevó a un planeta desconocido llamado nada me gusta verbo tubi es que no hay más no hay más de alguien ya no dios no hay más de alguien ya no sea usted un papá de reírme hermano estoy en papá de reírme tío qué barbaridad tú no es que bueno lo de lo de alguien ya no te lo juro sin sentido creo que me apetece ahora mismo un poco de esto tío ojo ojo que esta gente ojo yo pensaba que estaba más activo ojo ojo esta gente esta gente se ha quitado en medio de todo digo perro flaco pero flaco yo creo que esta gente ya ha terminado creo que sigue hace tres semanas que no suben nada vamos a ver vamos a ver perro flaco hace dos semanas uh cuidado perro flaco vacaciones de perro flaco puede ser puede ser puede ser a ver ahí todavía hay cosas para ver hay cositas hay cositas para ver pero como esta gente se haya desmotivado no quiero no quiero no quiero saber eso perro flaco ya es hora que seas padre por esto te traje a mi hija para que te lo claves y fabricas hartos cachorritos ¿qué? ¿cómo dijiste búhalo? así como escuchaste perro flaco mi papá me trajo aquí para volviar contigo y que mis cachorros lleven tu sangre ah era eso bueno búhalo si tú me lo permites yo normal les saco cachorros a tu hija y puro gringos y para así poder mejorar tu raza así es perro flaco ¿por qué tío? porque esto trata sobre mezclar podencos tío no entiendo nada eh o sea porque esto trata de mezclar podencos no no entiendo tío lo siento entre pujalita y perro flaco ay búfalo tal vez ese cruzamiento no va a funcionar porque la pujalita tiene un hueco así y yo solo tengo una estaquita pero uno de 40 oiga perro flaco ¿cómo vas a decir que yo tengo un hueco así? para tu información y yo lo tengo así porque no le doy uso y tú serás el primero en abrirme esa puerta que te pasa perro flaco que es esto que es esto mi búfalo para mi será un honor de meterle a mi estaca a su hija perro flaco hay una cosa más que será búfalo antiguo suegrito mi querido perro flaco estuve pensando primero tienes que casarte con mi hija y vestirle de blanco ¿se viene boda? ¿se viene boda? ¿boda perro flaco con la búfala? luna de miel ahí ya ahí ya perro flaco ya está duditativo ¿eh? ya hay las taquitas de perro flaco cuidado ¿eh? y yo mismo estaré presente ahí para resguardar la puerta así para que nadie se marobre en el polveo así es perro flaco mi papá no quiere que cometamos los mismos errores que él cometió es por eso que él quiere que nos casemos pero ¿por qué están gritando? están todo alterados ¿no? porque están todo el rato alterados ¿y por qué perro flaco sigue llevando su piquete de capitán pescanova? no entiendo nada ¿eh? yo soy capaz de cualquier cosa por volverla a su hija aunque sea ahorita mismo me caso y de los gastos y preparaciones no te preocupes porque su hija y yo nos vamos a encargar yo por su hija soy capaz de venderle mi alma al diablo ahora lo estás ladrando ¿no? el ladrillo suele ser claro no hay un ladrillo que tú digas comedido ¿no? es... es la traducción en verdad ellos están ladrando pero nosotros lo escuchamos ya traducido todo ese inserio perro flaco sería capaz de venderle tu... se relaman porque son perro también hermano o alma al diablo solamente por casarse con mi hija así es búfalo soy capaz de eso así es búfalo diogo de muchas gracias hermano por ponerte también el chaquetón del capitán pescanova para cuando aprietes las altas mares y las resacas ¿descansa en paz o qué? jajajaja ¡descansa en paz! te doy mi bendición puedes irte a tu casa perro flaco mejor dicho suegro ¿acaso me estás deseando que me vaya al otro mundo? ¿o quieres verme siete metros bajo tierra? ¡ojo! ¿cómo puedes decir eso? ¡ojo! lo único que quieres verlos casados y quieres que seas tu yerno favorito ¡ojo! así es perro flaco yo quiero que seas mi yerno favorito por si acaso tengo... mi yerno favorito ¿eh? casa, hotel, restaurante, en diferentes países además tengo un hotel en dubai y tengo un banco en dubai también y esto quiero que adivinices el... lo que tiene ¿no? el colega ¿no? el colega no... ¡eh, tiene un banco en un hotel en dubai! pero ahí está con el shaquetón el shaquetón de en New York trabajando a turno completo en Pharmax ¡ciejajaja! ¡fiesta! ¡graci hermano! en factoría de ficción debería comprar esto hay que hablar, hay que hablar para que esté en terremoto y por lo menos tenga un sueldo digno y pueda llevar esta ficción, esta historia tan bonita, a nuestras televisiones o sea ver a perro flaco en zarpato todo el rato No tiene precio, ¿sabes? ¡Plata tengo de sobra! ¡Otra cosa! Le salió un... ¡Plata tengo de sobra! Por esa hora es que te vas a juntar con mi hija. El afortunado serás tú. ¿Tú sabes cuánto me costó este cadenita de oro? Este cadenita de oro me costó más de 100.000 millones de dólares. ¿100.000 millones de dólares? ¡Hostia, hermano! Hasta ella se ha sorprendido, ¿eh? Hasta ella ha dicho, ¿cómo? Eso no me lo habías dicho tú, papá. ¿100.000 millones de dólares? Escúchame. Este es oro puro. Eso ni Florentino puede comprarlo, ¿eh? ¡Ballado con diamantes! ¡Ah, su suedro! ¡Me sorprendes! Eso tira un triplazo, ¿eh? Yo pensaba que mi cadenita era de cachina. Y solo costaba centavos. ¿Pensaste mal, mi queridísimo yermo? Ya, bueno, hija. Les dejo solamente conversar 10 minutos. Se le dejo 15. O se puede empolgar. Ya, hija. Ya, perro flaco, me voy. Ya está bien, papá. Yo sé cuidarme bien sola. Uy, 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 uy. Uy, uy. Uy, ese sonido de tráiler. Ese sonido de tráiler de... 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 de película de Villeneuve, ¿eh? Ese... Y la miradita, la miradita ahí de... de perro flaco, ¿eh? La miradita ahí de... Vamos a ver qué está pasando aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya está bien, papá. Ya está cuidarme bien sola. Yes. Mira esa carita. Esa miradita de perro flaco, ¿eh? Ya está bien, papá. Ya está cuidarme bien sola. Yes. Ya se fue mi papá. Comencemos, pues. Ya se fue mi papá. Comencemos, pues. ¿Esto qué? ¿Los sims, o qué? Los micros están tapadillos, ¿eh? ¿Los micros de cámara o qué? Porque microparche no hay ahí, ¿eh? Ojo. La ha dicho Wilder, ¿eh? ¡Adiós! Mi perro flaco. Está como el queso de un San Jacobo, ¿eh? No se puede aguantar, cabrón, ¿eh? El par... Mi perro flaco. Hay una... Ay, 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 ay. Aparece en el chat el mismísimo perro flaco. Es increíble. Esto es increíble. No, claro que no. Ahorita mi papá está chequeando por ahí. Me tiene bien vigilado. Ay, no. Puede ser eso. Da igual. Dile a tu papá que vaya a echar la quiniela, por favor. Dile a tu papá que vaya a echar la quiniela. Porfa, porfa. Ay... Ay... Esto es cine. Esto es cine puro, hermano. Míralo. La cara de angustia, ¿eh? No me caes muy bien, mi colega. ¿Qué pasa? Yo no, yo no quiero. Yo... Yo no quiero. No, la otra cabeza es lo que me pide. Pero ¿cómo puedo decir eso? Tú solo lo puedes controlar. ¿Quién más podría hacer eso? Y ese... A esta cosa no se le puede controlar. Aguanta, Wilder. Si yo sigo aquí, tú me puedes convencer. Mejor me voy. Porque si no... Puedo correr en mi ciudad. Hasta que haya matrimonio, no hay nada entre nosotros, ¿ya? Están perdiendo puntos. Están perdiendo puntos, perro flaco. Se te está yendo la pinza, hermano. Soy Novix. Gracias por esos bits. Mi rey, gracias por venirte aquí a los Zofaches Long. Lleno bolillones. Si no digas eso... Por favor, Wilder, no lo pongas más difícil. Yo me voy. Ojo. Si no digas eso... Ay... Yo quería clavármelo antes del matrimonio. Pero sea como sea, voy a clavarle. Aunque su viejo se oponga. Pero tengo que meterle leche adentro. No, 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 no. No, 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 no. Stop, stop, perro flaco. Stop, perro flaco. Stop. Mira la mirada de Marcelino Panimino. Stop, perro flaco, por favor. Por ahí no se puede. Ay, que me muero. Ay, que me muero. Ay, miado. Bueno, ¿cómo está, hermano? Tú te imaginas directamente un directo mío. Te metes del tirón y ves esto, bro. Es que no puede ser. No puede ser, hermano. Yo quería clavármelo antes del matrimonio. Pero sea como sea, voy a clavarle. Aunque su viejo se oponga. Pero tengo que meterle leche adentro. Ya, verdad. Ay, amor. ¿Qué es esto, tío? Porque esto es como Oliver y Benji de follar, tío. Porque esto es como los típicos mensajes motivacionales que se dan a sí mismo Goku y Vegetta. ¿Sabes por qué? Pero de follar todo el rato. Pero a veces me siento mal porque creo que estoy engañando a mi perro flaco. Amor, aunque te hagas puro dedito y yo te hago sentir... ¿Esto qué es? ¿De repente esta trama? Tóquenme de leche adentro. Ya verás. Ay, amor. A veces me siento mal porque creo que estoy engañando a mi perro flaco. Amor, aunque te hagas puro dedito... O sea, novia de perro flaco engañándola. Y tú y yo te hago sentir, mujer, pues, amor. Eso sí, pues, cariño. Tú me lo has bien rico y delicioso. Sí, amor. Algún día podré tener esta riqueza del mundo. Ay, sí podré comprarme esos huevos de oro. Eso sí, pues, cariño. Con eso sí me lo vas a hacer bien delicioso. ¿Cómo? 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 Espérate, espérate. Espérate que mi cerebro está ahora mismo a un 2%, ¿eh? ¿Cómo que un huevo de oro? Comprame esos huevos de oro. Eso sí, pues, cariño. Con eso sí me lo vas a hacer bien delicioso. Así es, amor. Te lo hará rico y vas a sentir todo. Ojalá que algún día seamos millonarios para comprarme esos huevitos, amor. Sí, amor. ¿Cómo? Ojalá seamos millonarios para comprarnos esos huevitos. ¿Qué huevitos? ¿Plátano o melón o qué? Por ahora, aunque con dedito te hago sentir, pues, toda mujer. Sí, pues, cariño. Contigo me siento muy bien. Yo también contigo, en serio. Eso sí, pues, cariño. Yo también te lo hago bien rico, sí. Sí, aunque puro dedo, pero se ve rico, ¿eh? Yo sí lo noto rico. A veces lo hacemos tijeritos también. Eso también es rico. Basta, basta. Basta, 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 basta. Esta trama en el Parque de la Paloma, basta. Sería la próxima. Basta, basta, basta. Esta trama del Parque de la Paloma ya me parece demasiado ya, ¿eh? Parad. Parad ya. Parad ya. Parad. Con las tijeras, por favor. Ganutillo, muchas gracias, hermano, por esos 13 meses. Gracias de corazón, mi rey. Estoy aquí, vaya. Que me está dando un síncope. Sí, amor, cuando yo no tenga los huevos bien puestos, ahí sí te voy a hacer. Pero sé qué capítulo es, hermano. Creo que es el capítulo más tétrico que hemos visto de perro flaco, ¿eh? En todas partes, amor. No está bien, amor. Entonces te esperaré el tiempo necesario que sea para que me metas los huevitos que tienes. Basta, ya no puedo más. ¿Pero esto termina así o qué? ¿Esto termina así? Ya está, ¿no? Esto termina así, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, esto ha terminado así, porque le ha salido de los cojones. Deja a perro flaco ahí a punto de volvía y a estas dos comprándose unos huevos kinder. ¿Así? ¿Así está la cosa? Vale, vale, vale. O sea, yo me estoy quedando ya pillucoso. Vamos a ver, matrimonio de perro flaco con la polvera, Jessy, pero se pone búfalo... Joder, madre. Perro flaco, te tienes que casar conmigo, a las buenas o a las malas. ¿Esto qué es, hermano? ¿Esto qué es? Mirad, Dune 2. Esto es Dune 2, del tirón. Esto es Dune 2. Perro flaco, te tienes que casar conmigo, a las buenas o a las malas, porque me dejaste en bola y tienes que hacerte cargo. No, Jessy, no me voy a casar porque yo aún soy virgen. ¿Cuál virgen? Oye, eso me voy a expresar antes de embarazarme. Ahora eres mío. La música, la música de boda, la música de boda, la música de boda. Esto me voy a expresar antes de embarazarme. Pero ¿ella por qué parece la bruja de Blancanieve mezclada con Gollum? Me voy a casar porque yo aún soy virgen. ¡Venga, amigo, amigo, pero flaco, pero flaco, venga, amigo! ¿Cuál virgen? Oye, esto me voy a expresar antes de embarazarme. Ahora eres mío. Ya, no, Jessy. Y tú, espero que no le hagas entrar a nadie para que se oponga. Tío, ¿qué camiseta de furbo lleva? Oye, para allá, oye, déjame permiso. Pues esto tiene demasiado estímulo, ¿y Jessy quién es? ¡Venga, Jessy! ¡No me voy a casar! Siendo virgen, ¿cómo crees que te voy a embarazar? ¿Cuál virgen? ¿Acaso que no te recuerdas que me has dejado embarazar? ¡Ya venga, calla! ¡No te esperamos! ¡En el sonámbulo! ¿Cómo? ¡No, de Ronaldo! ¡El sonámbulo! ¡Ya, padre, cásanos, por favor! ¡No quiero perder más el tiempo! Ah, que lo está ratre... Vale, que está... Que lleva eso en la cabeza porque se está casando. ¡Oh, vale, vale, vale! ¡No, padre, por favor! ¡No me cases porque yo aún soy virgen! ¡Tú cállate! ¡No, así! ¡Tú cállate! ¡Sí, padre, cásanos! ¡Ahí está actuando bien, eh! ¡Tú cállate! ¡No me cases porque yo aún soy virgen! ¡Tú cállate! ¡No, así, padre, cásanos! ¡Oh! ¡Ya escuchaste, padre! ¡Puede proceder con la ceremonia! ¿El padre quién es? ¿Dalshin de la Street Fighter? ¿Pero esto qué es? ¿El Dalshin de la Street Fighter mezclado con un costalero? ¿Pero esto quién es? ¿Qué es Babidi? ¿El padre qué es Babidi o qué? ¿Pero eso qué padre es, hermano? ¿Pero eso qué es, bro? ¿Pero si es un personaje de Narigota? Bueno, vamos a proceder a este matrimonio. ¿Pero qué lleva puesto? ¿Una cosa del qué? ¿Lleva puesto una camisa del Carlos Haya? De la señora... Yessi, ¿usted, hijo, está de acuerdo casarse con la señora? ¡Te está meando de rizo! ¡Te está meando de rizo! ¡Es loco, lo apunto de la Generación del 27! Yessi, no... ¡Queer el boliviano! ¡Queer el boliviano! ¡Es verdad, tú! ¡Tiene a borde por detrás, tú! ¡Tiene a borde por detrás de te curcigar pa' detrás! ¡Padre! ¡Sí, padre! ¡Son los que mis futuros! ¡Pero si lo que lleva puesto es lo que te ponen en los tronquitos de agua pa' no mojarte! ¿Pues tú qué? Está un poco nervioso por la boda Entonces vamos a proceder con este matrimonio Pero lo primero Vamos a necesitar un testigo A ver, por favor, señorita Yessi, testigo Padre, mi testigo se hizo tarde Mejor así nomás Entonces vamos a proceder Que lo lleva atado con una correa, hermano Que lo lleva atado con una correa No puedo más No puedo más Y está el perro flaco con su sudaderilla Con su chaqueta El capitán Que no va Testimonio Pero ahora que ya no tiene testigo Vamos a poner el testigo Al señor guajimán ¿El guajimán? Pero eso, pero eso ¿Qué está pasando, tío? Son demasiadas tímulos No puedo más Señor guajimán ¿Qué le ha dicho, hermano? Que le ha dicho el cura, Babidi Que le ha dicho el cuirrell Esta santa ceremonia Señora polvera Yessi Usted acepta como mascota Señora polvera Yessi Usted acepta como mascota Ahí en el torcán En el monte coronado Tú, boda Expresa en el monte coronado ¿Qué está pasando? A perro flaco Cuidarle Ponerle sus vacunas Ponerle sus vacunas Antirrabia Despadracitarle En las buenas Y en las malas Sí, padre Acepto Perro flaco Usted acepta a la Yessi Perro flaco Perro flaco Se estaba riendo, hermano Se está meando Mira Perro flaco Mira, mira, mira Ahora le entró un rebubillo Le entró ahí como una bullilla De reírse Usted acepta a la Yessi Polviale Veinticu... Está el perro flaco Meándose seguro Está el perro flaco Hinchándose de reír Seguro Madre, acepto Seguro Perro flaco Usted acepta a la Yessi Polviale Veinticuatro siete En desayuno Al... Almuerzo y cena No, padre Padre quiere decir que sí Solo que mi esposo Como le digo Está un poco nervioso Por la ceremonia Mira el perro flaco Como está actuando Mira como está actuando Y disculpe Y a veces, hermana Ese perro flaco ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Está a punto de casarse Tú tienes que casarte Tienes que ponerte Sí o sí Por gusto No creo que te embarase Espérate que me está dando Un síncope Son demasiadas cosas Son demasiadas cosas O sea Ahora aparece Ahora aparece el búfaro Con la hija Pero esto qué mierda Es, tío Espérate Esperarse que Tengo que mear Tío Mira, tengo hasta El de este de Batman De Superman Perdón Mira, tengo hasta Un pelillo de Superman Parezco un Bastrid Boy Me estoy ahogando Y me está apretando La meada Y tengo que ir a mear Porque si no Es que voy a reírme Y me va a hacer un chorrito En el pantalón Ya pone algo de mí En tranmeo, tú Ya pone lo que hice El otro día de los superhéroes Esto es increíble, tú Si yo tuviese que hacer El universo cinematográfico De Marvel Iron Man sería Del tirón Juan y medio Pero es que Thor Sería Juan Muñoz De Cruz y Raya Loki sería Angel Garó El Capitán American De la paellera De TikTok El profesor Xavier Pepe Villuela La Deadpool sería Giovanni Vázquez Tormenta sería Lucrecia Loverno sería Santi de los Serranos Jesús Bonilla Jean Grey sería Tamara Barra Ámbar Magneto Jimmy Jiménez Aznau Black Panther sería Jimmy del Club Disney Spider-Man sería Abraham Mateo Doctor Extraño Rapel Y Wong sería El Maestro Joao Groot sería Roberto Dueña Rocket Raccoon sería Valentín el Perro de Vicenta Hulk por supuesto Sería Churumbel Bruce Banner Flippy Emma Frost Bacquial Mary Jane Judith Becker Jaggernaut Joan Pradell Ghost Rider David Edil Capitana Marvel Arba Carrillo Mística Marta Peñate Red Richards Auron Play Sue Storm Gemita Modoc sería Energía Viuda Negra Marina Yers El Villón de Agustín Bravo Thanos Luis Tosar Capa y Puñal Rorro y Pablo Peter Quill Dani Olmo Ego Bertino Fonne Miles Morales Islamin Yamal Mención Especial Kimping Porque lo haría Jesús Gil Johnny Storm Misha Y Dar Devil Telmo Por lo ciego que se pega La Bruja Escalata Esperanza Gracia La Visión Zapatero Doctor Doom El Conde Lequeo Y Madame Web Antonia Delate Justo eh Justísimo tú Me hemos recuperado Que barbaridad Tío Que putísima barbaridad Hermano Madre mía Me está ahogando Tú Está hasta tonto El ratón Tú Hasta el ratón Se ha puesto tonto Compadre Vamos hermana Espérate Espérate Que barbaridad Hermano Vamos a mirar Adrigüelo Espera 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 Que hay uno Que hay uno brasileño ¿Qué te pasa? Ya Guachimán Me sube tu problema Tú Vete Por ahí Tú Tu mato Que puso problema Un mato gustoso Pero sé quién es Dío Azo Perro flaco ¿Cómo es posible Que te cases con otra? Si es embarazada Mi hermana Tienes que responder Sí o sí Oye ¿Y tú cómo ingresaste? Si al Guachimán Le dije yo Ese Guachimán El Guachimán Era como el Guachimán Como el soldado Pretoriano ¿No? El Guachimán El guardaesparda ¿No? El lado Que le decías Que a ti Nadie te ha invitado A ti Hermana Haz algo Adiós La hecha a pelear Y todo ¿Por qué te metís con mi perro flaco? Sabía lo que haces de mí ¿Y yo qué hago? Si él me prefiere a mí Y antes de ser tuyo Ha sido el mío Hace palabras La música de pirata del caribe Y me lo te mueres a mí En estos momentos Y perro flaco Reboleado de mí Mientras tanto El Guachimán Ahí rolando ¿Pero tú qué es? ¿Por qué? ¿Por qué está rodando solo El Guachimán? ¿Eso qué es? ¿Qué ha sido ese plano? Pero si el Guachimán No estaba en la pelea ¿No? El Guachimán Se tira para abajo El Guachimán Ha sido golpeado Por la onda expansiva Y se ha estrellado Contra un árbol ¡Bum! Tío vaya plano Vaya plano Compadre Plano secuencia Primero Mira, mira, mira Dios Mira, perro flaco Perro flaco Mira la cara de perro flaco ¿Usted de verdad no Pensáis que perro flaco Podría tener perfectamente Una oportunidad en élite O algo así? Yo creo que Perro flaco fácil Podría entrar en una serie De algo, tío Yo qué sé Algo podría hacer perro flaco Él tiene bastante tabla, hermano Un élite ¿No? Yo qué sé, hermano Claro Del novio de Teté Los Serranos El padre ya El padre ha dicho Mira Mira la pelea La tensión Y mira la postura Del padre El padre está diciendo En verdad Una olivita Ahora no me cienta En verdad Si me bodo cerveza Luego pa' coger cose Él está así ahora mismo Una olivita Ahora Bien verdad No es como me apetece Pero estará abierto Ahora La postura de padre Por la tarde El guasimán El guasimán ¿Por qué te metes un padre? Guasimán, ¿qué te pasa? Guasimán, ¿qué te pasa? Guasimán, ¿qué te pasa? Adiós La atacó Utilizó la ticose Y el guasimán Y el guasimán Mira el guasimán Cómo puede echar padre Esto se está meando Y me quiero pedir el guasimán Fuera de aquí Uy, el guasimán Uy, el guasimán Sí, hermano Sí, hermano Sí, hermano Sí, hermano Sí, hermano Sí, hermano Guasimán, ¿qué te pasa? Ahora sí, mi amor Guasimán los echó Guasimán Guasimán utilizó La defensa férrea Sin fisura Como el continuemos Con los ceremonios Padre, puede proceder Con el matrimonio Porque si no Puede venir otras más Entonces, para proceder Este matrimonio Ya para culminar Les declaro Marido y mujer La música, la música, ¿eh? Yo puedes besar a la novia Volviarle todas las noches O todos los días Vámonos Pero padre, ¿por qué me casaste? Si yo soy un pito Todavía no pelo, mi capulí Si yo soy un pito En un xfrazón, ¿eh? Si yo soy un pito O todos los días Pero padre, ¿por qué me casaste? Si yo soy un pito Todavía no pelo, mi capulí Tú dices que eres pito Y cómo le embarazaste a esta mujer Y de repente ¿A cuántas mujeres más le habrás embarazado? Padre, yo me... Te han pillado, perro flaco Te han pillado, hermano La embarazé Lo que pasa Se están aprovechando de mi humildad Entonces, sin más triángulos Vamos a culminar este matrimonio Vamos a dar por final... Sí Se están aprovechando de mi humildad Se están aprovechando de mi humildad Entonces, sin más triángulos Vamos a... Increíble ¿Sin más triángulos, ha dicho? Se están aprovechando de mi humildad Sin más triángulos Se están aprovechando de mi humildad Entonces, sin más triángulos Vamos a culminar este matrimonio Triángulos Mira, perroflaco está feliz Firmando su contrato con el Chelsea ¡Vamos, perroflaco! Para la premie, fichado por el Chelsea Bomba Y la señora La mujer del jeque ¡Vámonos! ¡Más diábolos! Y el cura con la camiseta del Carlos Haya ¡Vámonos, perroflaco! ¡Corre ahora, que no te tiene que ir a la correa! Bueno, vamos a ver, culminado Por lo tanto, la copia se llevan Ustedes La copia que es literalmente Una fotocopia del verbo to be Aguanillo 100% le pasaría algo así 100% ¡Adiós! ¡Ah, la he comprado con billete! Empieza el perroflaco Zem ¿Sabes? Este es el tema oficial de perroflaco O sea, los que sois fanáticos y fanáticas ya de perroflaco Sabéis que este pianito Este tétrico pianito Sad pianito tétrico es la música Es como el tema oficial de la BSEO de perroflaco Cuando pasa esto Exacto, clímax Cuando cambia de Perroflacotem Gracias, seguridad Que por tu culpa Igual se demoró la ceremonia Ahora sí, mi amor Vayámonos a nuestra luna de miel ¿Qué, mi amor? ¿Vamos a subir a la luna a comer miel? Ay, tontito Si serás Mejor sígueme nada más Y ya verás Ay, mi amor Y lo bueno Y lo más bonito Es que aquí vamos a Perroflaco chistoso Tener nuestra luna de miel No, mi amor Yo tengo miedo a eso No, no, por favor Yo soy virgen Ay, virgen Oye, ya lo hicimos Una vez es que adentra Mira, ¿para qué está la cama alistada ahí? Pues, pues No es obvio Oye, eres sano No te entra ahí Ya eres Mi marido Así que me pierdo Pero flaco, tío Pero flaco No me de mierda Que tiene el coche, compadre El coche viene del Dakar, ¿o qué? El coche viene del desierto de Armería No me de porbo Que tiene el coche Qué asco de coche Mira la porbeada Que se está pegando Pero flaco Mira el coche Mira el coche Parece que se ha caído De un barranco para abajo ¿Alguien ha mirado el reojo ahí? ¿Puede ser? ¿Os habéis dado cuenta De ese detalle? ¿Veis esa cara ahí? Esa cara de una persona Que no estaba, ¿eh? ¿Es un espíritu? Pues, ¿eh? ¿Veis esta cara aquí? Este ojo aquí Anabel, la monja Ahí ha pasado algo, ¿eh? Eso me ha dado miedo a mí, ¿eh? Esa cara ahí como de reojo Me ha dado miedo, hermano Miedo, ¿eh? Susto, ¿eh? Susto en Tegurcigalpa Mira, mira Ahí ha dicho ella Mierda, la ha cagado No tenía que haber mirado No ver coche, hermano No ver qué pasada de coche El coche es el que le cambia el pie A los suricatos en el servo, ¿eh? No ver qué pasote de coche, hermano Mira el volante Volante parece un teringo, tío ¿Esto qué es? No ver coche de boleado que está El coche tiene cuatro dreamies, ¿eh? Ay, mi amor Está bien rico No puedo caminar ¿Cómo que no? Los pelados Mataron a perro flaco Porque yo tuve más cuidado Oye, ¿qué te pasa? ¿Perro flaco es cocido? Ya mejor vayámonos a la caja ya Perro flaco ya como reinventándose, ¿no? Haciendo como especie de comedia Ya hace comedia, ¿no, perro flaco? Ya hace comedia, perro flaco, ¿no? Ya se siente libre Se siente con la fuerza Para hacer comedia Con la caja ya Oye, camina bonito Por la vergüenza Se siente con la discómica ya de Mucha pinta, pues Ni siquiera fue tu primera vez La segunda ya O quién sabe que Ya diste a otras mujeres Esto está al nivel de cantinfla ¿Sabes? Al nivel del chavo del ocho Ahora mismo está Al nivel del chavo del ocho Esta vaina Caminito pavao ¿Y dónde está la casa, hermano? ¿La casa qué? ¿Una cabaña de esta El Servo Aventura por ahí escondida? Pues coger coche, ¿no? Coger coche para ir a la caza, ¿no? Va a hacer torcami Lo del torcá Que va a coger tu pato ¿Talán para arriba andando? Yo coger coche Y te va para la caza tranquilo Con el perro flaco escocido Lo va a poner andado Totalán pavao Mano Madre mía, tú Madre qué finales Los finales son tan impactantes Tan secos, tan duros Los finales son durísimos, ¿eh? Los finales son durísimos Ahora el coche está ahí puesto De atrezo, ¿no? Este vídeo se ha actuado Voluntorio-mente Nadie salió perjudicado, ¿vale? Este vídeo se ha actuado Voluntorio-mente ¿Vale? ¿Pero esto quién lo ha escrito, hermano? ¿Esto quién lo ha escrito? ¿Qué le ha escrito? ¿Un cervatillo esto? Este vídeo Este vídeo Hacemos con fin de sacar una sonrisa Y Entretenerlo Esto lo ha escrito El Paco Orboca Este vídeo lo hacemos Esto es increíble, hermano O sea, tal como lo estoy leyendo Me está dando como escalofrío Por las pardas Entretenerlo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con el flow de Perro Flaco Es magnífico, ¿eh? La novela de este cabrón es magnífica O sea, no hay capítulo malo Y no hay final Descorazonador Tío, es que todos Todos los finales Están afectando de alguna forma Voy a poner uno corto, en verdad Tengo que poner uno cortito A lo mejor algo así Que sea impactante No, hombre Es que hay uno Este, por ejemplo No lo voy a poner en la vida Casi recibe de un burro Jamás entraría en esa ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que una tía Está con un burro Eso ya me parece Por fin iré al pueblo pajero Qué cansante Pero ni pajas veo aquí Todo es de verde ¿Qué? 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 Esto es que intro, ¿eh? Por fin iré al pueblo pajero Qué cansancio Pero ni pajas veo aquí Todo es de verde ¿Por qué lo llamarán así? Qué cansancio Voy a tomar un pedido Yo creo que sí Yo creo que sí Gracias, gracias Me alegro que te gusten las gafas Están chuleonas Yo creo que Perro Flaco Está haciendo contenido nuevo Por eso está para ello O sea, tened en cuenta Que el título es Joven andino Visita el pueblo pajero O sea, partimos de esa premisa Joven andino Visita el pueblo pajero ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Tú qué haces ahí? ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un mono Es un mono pajero ¡Es un mono pajero! Gracias, muchachos Por recibir ¿Qué es esto, hermano? Me pide leche Bro, esto está Esto está a un nivel Que yo no me esperaba para nada Esto está a un nivel Que yo jamás me esperaría Perdón, muchachos Acá no hay mujeres Mira, muchachos Acá cuando vas Pero ¿y este hombre de repente? Este Agustín Bravo de Chile ¿Esto qué es este señor Con 45 años? ¿Esto qué polla es? Búnker motero Otro calle Puros cariñosos nomás le ves Mejor me prefiero hacer mis paja ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede vivir de esa manera? En mi pueblo sí hay harto mujer Perdón, muchachos Por no presentarme Soy Aida Y le da la mano Con la mano de la paja ¿Qué es esto? Ah, me acordaba Que en la gente Me había dicho Que esto recibe para blanquear la piel ¿Qué? ¿Qué? No No desperdíselo, señor Espérate, espérate, espérate Creo que nos hemos metido En un túnel Creo que nos hemos metido En un túnel Que a lo mejor No tendríamos que haber entrado Creo que No, no lo sé Esto me está como Quebrando el cerebro ahora mismo A lo mejor estoy viendo Algo hecho con IA Esto es guía, ¿no? Quiero decir Esto no puede ser verdad Señor Sóbalo en tu cara ¿Cómo, muchachos? ¿Este es bueno para la piel? Pero un poquito Yo soy morenito Mira, por acá Pero, ¿en qué momento En qué momento Esta gente Le da por grabar esto Y guionizar esto? No entiendo nada, hermano ¿En qué momento Esta gente Le da por grabar esto Y subirlo Para intritinerlos Y hacer risa? O sea, necesito Tira para adelante Porque esto es demasiado ¿Sabes? O sea, esto Esto es Esto es como ver Un video del rellano ¿Sabes? Esto es como ver Un video del rellano Y además no está perro flaco Cada vez el chaval Parece más un rosco de vino Cada vez el chaval Se va pareciendo más Un rosco de vino O sea Hay ciertos límites Hay ciertos límites ¿Vale? Ya me parece que Me parece que hasta poco No sé ¿Cómo decir? Se os ha ido la pinza Un poquillo, ¿no? Un poquillo nada más Y es porque hay actores nuevos Porque hay actores nuevos Todo el rato Por favor Tenéis que ver El título del video ¿Vale? Por favor Mira el título del video ¿Por qué me entran En ese túnel? ¿Por qué me entran En ese túnel? Mi amor Sí Dame el chiquito ¿Pero esta gente ¿Por qué son como Perro flaco Y Zulma De Shelbyville? ¿Pero esta gente ¿Quién es, tío? ¿Por qué? ¿Está gente ¿Quién es? Está bien, mi amor ¿Y si me clavas Por el asterisco? Sí, mi amor ¡Ay, mi amor! Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Yo sé que aquí No se ve nada nunca Pero ¡Pero! ¡Stop! 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 ¡Basta! 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 Menos más Menos más Que aquí esta gente no... Hostia Hostia, hermano Esto ya Escúchame Esto ya es demasiado Claro, es que ha dicho Del asterisco Yo ya muerto en combate, hermano Ya ha dicho Del asterisco Yo ya muerto en combate Pero ya Esto ya me parece Un nivel superior, ¿sabes? Y encima no está Perroflaco, ¿sabes? Reflexión es Perroflaco O sea que esto es Esto es como La cantera de Perroflaco O sea, esto es la cantera De Perroflaco, hermano Y que ha subido Perroflaco hace dos semanas, tío Esta es la cima De la gran pirámide de Giza Vista desde arriba Aunque es el pico Que se extiende Por más de 12 metros cuadrados ¿Qué, qué, 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 qué? Vamos a ver, vamos a ver Esto la subió Perroflaco ahora Hace dos semanas Es esta, esta, esta ¿Cómo? ¿Está tornando algo nuevo El canal de Perroflaco? ¿Ahora Perroflaco hace Vídeo documentativo? Esta es la cima De la gran pirámide de Giza Vista desde arriba Aunque es el pico Que se extiende Por más de 12 metros cuadrados De hecho Solía haber un bloque Con forma de pirámide Para un robo al canal seguro, tío Le han hackeado El canal a Perroflaco, hermano Le han metido Una hackeada De canal a Perroflaco Histórica, tío Nunca mejor dicho Legados históricos Sí, sí Pinchadísimo De legados históricos En este lugar Pero se ha perdido Según los antiguos Registros egipcios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Perroflaco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perroflaco, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho, Perroflaco? Pero es que no tiene nada O sea, quiero decir No va con el canal De Perroflaco en nada Te la hicieron, Perroflaco Te robaron el canal, cabrón Y una pregunta en TikTok Sí, esta gente Yo creo que ya no Esta gente yo creo que La han bajado ya ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que ya no No han visto que tenían visitas Aunque tampoco lo entiendo Como no pueden tener visitas Perroflaco y su gente Porque me parece increíble A ver Perroflaco Voy a buscar un TikTok A ver si hay algo Perroflaco para abajo Vamos a ver si hay algo De Perroflaco A ver Hace un día Eh, cuidado Eh, cuidado Pero claro Perroflaco hace un día Está subiendo este tipo de cosas ¿Sabes? Foto con la parienta No sé qué ¿Sabes? Nah, Perroflaco ya está otro rollo Hermano Perroflaco está top flow ya Hermano Ya no hace vídeos A lo mejor están de vacaciones Mira que piquete Lleve Perroflaco Y yo, yo, yo Vaya piquetazo Lleve a Perroflaco ¿No? Nube Perroflaco Con la Zulma Nube en el Riverland Hermano Esto ya Yo creo que esta gente Lo último que subieron Fue el 1 de agosto Tío Esta gente yo creo que está de fiesta Está ya otro rollo Yo creo que esta gente A probar Tuzzi Esta gente a probar Tuzzi Está ya entusicado Todo el mundo Mira Perroflaco, hermano Mira Perroflaco, Broky Mira Perroflaco, Zulma Nah, nah, nah Este chaval ya deja de grabar Este chaval Ya otra cosa, Mariposa Perroflaco ya buscó otra alternativa Pero bueno Nos quedaremos con lo que ya hay subido Y nos quedaremos con Con su magia, tío Es verdad que lo Lo último que hemos visto, hermano Escúchame Lo Lo último que hemos visto Es como para resetear el cerebro, eh Eso es para resetear la cabeza Porque vaya tela, hermano ¿Ustedes creen que esta es la Es que, o sea, escúchame El último ya O sea, el del pueblo paja ese Dicho yo Basta Pero es que el otro, hermano Por favor Por favor Darnos un respiro, ¿vale? Aquí están tirando unos niveles Que son A lo mejor es que directamente Ya le han dicho Mira, no podéis subir vídeos Durante un tiempo Le han pegado una baneada En YouTube Y a lo mejor solo pueden subir Contenido didáctico De las pirámides de Giza Es verdad que se le ha subido La fama, Perroflaco Era de esperar, eh También te digo Era de esperar Es raro, es raro, es raro Algo pasará de aquí un tiempo No sé cuándo Pero algo pasará Que no puede ser, hermano No puede ser A ver No, hombre, no 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 Esto es lo que ha pasado Esto es lo que ha pasado Gracias, hermano Gracias Chinax23 Y gracias, Chivis Por darme la señal Que si no Yo me lo hubiera comido Esto es lo que ha pasado Nah, bro No puede ser 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 ¿Vas a venir a mi casa? Ok, te espero Chicas Va a venir el Perroflaco ¡No! No No, Perroflaco Polviador Perroflaco Polviador Estilo Perroflaco Y nada Le vamos a reventar El Polviador 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 Abrame paso Que llegó el Perroflaco Ey Polviador 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 Cuida a sus mujeres Que le mete un polaco Ey Polviador 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 Dime que tú quieres Que es esto Que es esto Allí va ¿Y este quién es? ¿Este quién es? ¿Qué es esto? Me está dando un ataque Porque están en una En una Airbnb de Conil Grabando esto Perroflaca Acaba de decir Perroflaca Ah, Perroflaca Hostia, vaya mierda De canción Impresionante O sea, tenemos Tenemos el amor Evidentemente Le otorgamos nuestro amor A Perroflaco Pero vaya basura De canción Me cago en mis muertos Hostia, vaya basura Hermano ¿Por qué Perroflaco Parece un niño chico En Guanymedio Vestido de rapero? Dime que tú quieres El salto Perroflaco Ey Polviador Polviador ¿Por qué Perroflaco? ¿Por qué? No hay un segundo Del tema Que sea bueno Os lo digo O sea, no hay Ni siquiera El videoclip Me parece que No sé si es peor Videoclip o la canción No hay un segundo Bueno de calidad Te lo juro O sea, no sé Si prefiero ver Lo de las pirámides De Giza Te lo juro Ahora mismo No sé si prefiero ver El vídeo explicativo De las pirámides De Giza A esto Adiós, adiós Que llega Perroflaco Oye Perroflaco Esta noche Nos polviamos A todo el mundo Eso sí Nos polviamos A la suegra A la novia Y si es posible Nos polviamos Hasta el mismísimo Diablo Un polvo Para la amiga Si la amiga No quiere Entonces qué Que comience El botín Agarra la popa De tu amiga Y mete un polvorín Ay qué rico Estilín Comerse a la amiga Se siente colorín Colorín colorao Fachero, facherito Tu tembras a mi lado ¿Qué es esto hermano? Estoy Estoy sudando A Sarmorejo Lo que vio Kiko Matamoro Bandida saca leche Ya me lo ha sacao Yo que tiro Ocho polvo La dejo ampollao Miren perroflaco Malo de los nervios Perroflaco De Barquirex Gracias por esa Suscripción Mi rey Gracias de verdad Estará en el rock and roll Si voy Para pegarme Voy para el fiestón De verdad Voy a ir a que dice Hermano Esto no lo han pasado Aquí de tranji Ya pensando que Perroflaco Había desaparecido La habían secuestrado Pero lo único que ha hecho Ha sido Esta mierda increíble Es que es lo típico De que cogen A un meme De internet Como perroflaco Para hacer un videoclip Dos reggaetoneros De yo que sé De Santa Paula Que suenan Como un tractor Atropellando Terdeo meñique Y se hacen un vídeo Que es que el vídeo Es literalmente Para quitarte Una parte del cerebro Además el perroflaco El perroflaco No tiene ni cacho ¿Sabes? El perroflaco Lo han utilizado Para el estribillo Los duros del polveo No hombre No hombre no No hombre no No Esto es verdad Gente Mirad 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 Los vídeos Que tiene perroflaco Mirad perroflaco ¿Vale? Atención Mirad Este canad de perroflaco Por favor La apariencia Te puede engañar Oportunidades de la vida La salud Es lo más valioso De la vida La salud Es el tesoro Más valioso De la vida Mantén la calma Y mejor Retirarse Mantener la calma ¿Vale? ¿Cuál es el significado Del ayuno? Salmo 91 Aquí empieza la cosa A volverse un poco más Salmo 23 Dios es mi pastor Salmo 91 La oración más poderosa Dios es mi pastor Nada me faltará El tiempo perfecto De Dios Curiosidades de la Biblia Las siete trompetas Del apocalipsis Las doce tribus De Israel Hermosa oración De la Nietzsche Y del tirón Perroflaco Por veador ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Alguien me puede explicar Este avance En el canad de No entiendo nada O sea No ¿Qué sé? El Salmo 23 Uno de los más conocidos Y amados de la Biblia Nos presenta Una poderosa imagen De Dios Como pastor y guía No puedo No puedo hermano O sea Que tú subas todo esto Y ahora subes Perroflaco Por veador Por veador No puedo O sea Es imposible Ahora hizo La de Héctor El Fader Al revés La de Héctor El Fader Al revés Hermano Qué barbaridad Broco Qué barbaridad Qué misterio Se esconde la mente De perroflaco Tío Cuántas capas Nos estamos perdiendo De ese ser misterioso Tío La peña le comenta Voy a verlo Tío Podría ser Podría ser ¿No? A ver A lo mejor Alguien le dice Por favor Vuelve a polviar Qué va No tiene ni comentarios Hermano No tiene ni comentarios Tú A ver Y el de perroflaco Y el de perroflaco El del pueblo El del pueblo Del pajero No entiendo nada Hermano No entiendo una puta mierda Seguiremos investigando Evidentemente Porque eso puede ser Una mafia siciliana O algo que esté por ahí detrás Algo tiene que pasar ahí Hermano Exacto La mente de un genio Muchas veces Es que es un enigma Tío Yo creo que un tío Como perroflaco Que es un puto genio Tiene muchas capas No podemos quedarnos Con la primera Tendremos que seguir investigando Gente Me voy ¿Vale? Gracias Gracias por Por venir esta noche Hace un ratito aquí Un poquito de De engancharnos Cuidarnos así fuerte ¡Bum! Cabezazo de amor ¿Vale? Tened cuidadito ¿Vale? Que la calle está caliente todavía Todavía pasa en corto por ahí Cuidado Y forrar los libros del colegio Gracias Os quiero mucho ¿Vale? Que la música nos lleva a otra parte Pero que nos lleva al campo De perros flacos Os vemos ¿Vale? Gracias Marcho Paz Y campero pollo ¡Viva Andalucía!